Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo con este debate enmarcado dentro de las elecciones a defensor universitario. Antes de comenzar quería aprovechar para presentarme lo primero, para los que no me conozcáis, tanto los aquí presentes como los que nos seguís a través del servicio de streaming proporcionado por el GATE. Mi nombre es Alberto Guerrero, soy el delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, responsable un poco de la organización de este debate. Antes de comenzar a explicar un poco cuál va a ser el formato del mismo y pasar la palabra a los protagonistas de este acto, quería aprovechar para agradecer la organización de hacer posible este debate, tanto a mi equipo de la delegación de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, asimismo a las delegaciones de los centros que han colaborado en su difusión y en participar tanto a través de las redes sociales como asistiendo aquí en persona. Asimismo al personal de rectorado, tanto desde conserjería, el personal de grabación y en especial al GATE que nos proporciona este servicio de streaming y de grabación. Asimismo a la Comisión Electoral Central, con la que ha estado en todo momento informada de este acto y lo ha apoyado desde el principio. Por supuesto a los candidatos, a nuestros tres candidatos y la candidata, por haber colaborado en todo momento y haber puesto de su parte para la organización de este acto, que creemos que es muy interesante para unas elecciones de este estilo. Y por último, pues a las personas que estáis aquí, a todos los asistentes, gracias por sacar un par de horas de vuestras seguras agendas para pasar aquí una tarde con nosotros debatiendo un poco sobre la figura del defensor universitario. Pasado esto, voy a explicar brevemente cuál va a ser la estructura del debate, aunque los candidatos ya son conscientes de ella, ya la conocen, pues un poco para que los asistentes lo conozcáis también. Vamos a tener un pequeño bloque inicial de presentaciones, en el cual cada candidato va a tener dos minutos de tiempo para hacer una breve presentación de sí mismo y de su programa o de sus líneas o de lo que considere oportuno. Después de eso pasaremos a una segunda sección de preguntas propuestas desde la mesa, que contará con tres bloques temáticos, uno relativo al personal de administración y servicios, otro relativo al personal docente investigador y otro relativo al colectivo de los estudiantes. Se realizarán tres preguntas por bloque. Cada candidato contará con dos minutos de tiempo de respuesta para cada pregunta y, si así lo desea, con un segundo minuto adicional de réplica. Pasado esta segunda sección de preguntas desde la mesa, cada candidato dispondrá de otros dos minutos para realizar una pequeña conclusión o cierre, digamos, de este bloque. Y después pasaremos al último punto, que serán las preguntas del público. Tanto en nuestras redes sociales de la delegación de alumnos como en ese código QR que está proyectado en la pantalla, se puede acceder a un formulario para enviar preguntas que luego desde la mesa realizaremos a los candidatos. Evidentemente no podremos realizar todas las que nos lleguen, pero trataremos de que se hagan la mayor de las posibles dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Y con esto finalizará el debate. Así que por mi parte nada más. Vamos a pasar con el primer turno de presentación de los candidatos. Vamos a comenzar desde el lado de la derecha con Ángel. Dispones de dos minutos para hacer una presentación inicial. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Bueno, gracias a la delegación de alumnos para ofrecernos la oportunidad de debatir, analizar y confrontar ideas. Para los que no me conozcáis, soy Ángel Rodríguez Sevillano, profesor titular en el área de Ingeniería Aeroespacial en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Comencé a impartir docencia en el año 90 y desde que comencé a impartir docencia en el año 90, pues siempre he estado, he procurado mantener una implicación directa en todas las actividades relacionadas con la universidad, en todos los aspectos que nos envuelven a los profesores, como es el caso de la docencia. Os facilité desde el primer día mis breves indicaciones en el currículum vitae. La docencia, decía, experiencia de gestión, tanto como secretario académico de mi escuela como adjunto al defensor universitario durante cuatro años y en el ámbito de la investigación. En lo que respecta al programa, bueno, pues os lo puse a disposición desde el primer día y este debate en el que los cuatro candidatos vamos a compartir y comparar nuestras propuestas, pues espero vuestros comentarios. Algunos de vosotros me habéis hecho llegar algunas sugerencias, algunos de vosotros en los encuentros también habéis comentado aspectos relacionados con el programa, donde decís que es un programa ambicioso. Bueno, pues espero que podamos comparar y analizar si realmente estamos en disposición de cumplirlo durante los próximos cuatro años, si por supuesto la universidad globalmente me da la confianza. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad que ha dado la universidad a través de la modificación de los estatutos en el claustro. El sufragio universal es muy importante y debemos votar cada uno dentro de nuestro sector. Y por supuesto ha cambiado las posibilidades de las candidaturas donde además del personal de administración, perdón, donde además del personal docente se pueden presentar personal de administración y servicios. Nada más. Gracias, Alberto. Gracias, Ángel. Diego, por favor, dos minutos. Gracias, Alberto. Voy a aprovechar esta oportunidad que me das para presentarme a la comunidad universitaria, ya que creo que en general soy bastante poco conocido. Tenéis una presentación técnica del currículo y demás en internet, de estas aburridas enumerando méritos, pero quería un poco hablar de mi persona. Yo provengo, llevo 20 años, más desde el 91, más de 25 años en la Universidad Politécnica y provengo de una familia bastante ingenieril. Mi padre es ingeniero y mis dos hermanos son ingenieros. Yo soy teleco y mi padre y mis hermanos son industriales y otro hermano agrónomo, todos por la Politécnica. Y el único que se ha dedicado a la universidad he sido yo, pues quizá porque lo que me gustaba era la investigación y la docencia. ¿Por qué me gustaba la investigación y la docencia? Pues porque a todo el mundo le gusta aquellas cosas en las que tiene éxito. Entonces, yo tuve que dar clases para ganarme mi dinerito cuando era estudiante y ahí cogí el gusto de que mis alumnos prosperasen. Y la investigación siempre, desde niño, pues me gustó bastante. Y luego, a raíz de que varios profesores me pidieron que lo representara en la universidad, pues también empecé a alcanzar muchos éxitos en el tema de defender los derechos de compañeros. Entonces, bien, pues me presento realmente por gusto. Nada más. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras, dos minutos. ¿Funciona ya esto? Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos los asistentes a esta reunión. Mi nombre es, ya me conocéis, Julián Alonso y soy una persona bastante conocida dentro de la Escuela de Minas, pero también a nivel de la Politécnica también soy bastante conocido. En realidad, yo no tenía pensado presentarme a defensor de la universidad. Vamos, soy actualmente director de un departamento, pero realmente, después de los acontecimientos últimos que surgieron, yo tengo amigos en Estados Unidos que me dijeron que realmente las universidades madrileñas estaban atravesando una crisis muy grande y que ellos tenían tres hijos diferentes y que realmente las universidades de Madrid, pues que habían perdido un prestigio enorme porque no había habido, digamos, una respuesta a todas las tropelías que se habían cometido fundamentalmente en alguna de ellas. Entonces, esto fue el último paso. Luego ya hablé con más gente y dije, bueno, pues creo que realmente puede ser una última, digamos, un último mandato dentro de mi vida. Mi vida ha sido la Universidad Politécnica, por eso pongo en mi lema pasión por la UPM. He sido estudiante, he sido becario, he sido profesor, director, fundé la Delegación de Alumnos de la Politécnica. Es decir, he recorrido todas las facetas dentro de la universidad. Entonces, creo que es muy importante sobre todo hacer visible la figura de defensor universitario porque en otras universidades esto sí que realmente está teniendo su influencia y su importancia, sobre todo a la hora de que los problemas que realmente son los cotidianos y los reales se conozcan. Entonces, yo creo que es fundamentalmente el hecho de ya estas elecciones es bastante importante para la propia universidad. Muchas gracias. Gracias, Julián. Paloma, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias, Alberto. Gracias a todos por venir. Bueno, mi nombre es Paloma Vivas. Soy funcionaria de carrera. Llevo 25 años en esta casa. Siempre he estado destinada en la antigua Facultad de Informática, ahora Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Y ahí he tenido la oportunidad de conocer diferentes puestos, muchos de ellos contrato directamente con alumnos. En los últimos años dirijo la Oficina de Relaciones Externas, que se ocupa fundamentalmente de movilidad de estudiantes y personal nacional e internacional, prácticas externas nacionales e internacionales y las relaciones con la sociedad. Esta parte es bastante novedosa y me parece muy importante porque lo que hacemos es, a través de personalizar el trato con los futuros alumnos, difundir nuestro centro para captar nuevas vocaciones. Me gustaría destacar mi compromiso participativo desde muy al principio de entrar en la UPM, pues he ocupado diferentes puestos de representación, siempre, lógicamente, representando al colectivo al que pertenezco. Y también me gustaría destacar, por otra parte, cuáles son las motivaciones fundamentales por las cuales me he presentado a Defensora Universitaria. Fundamentalmente es por la oportunidad que nos han dado los estatutos al haber sido modificados y seguido de la responsabilidad que creo que un PAS tiene que estar en esta etapa tan novedosa y tan prometedora para la universidad. Creo que la figura del defensor universitario es una figura importantísima a la cual no le hemos dado quizás la valía que tiene y, como ha comentado otro candidato, en el mundo internacional, en el europeo sobre todo, esta figura es de una valía importantísima. Espero que con nuestra aportación podamos hacerlo. Gracias, Paloma. Bien, pasado este turno de presentaciones, vamos a comenzar con las preguntas de los bloques temáticos. Como he comentado antes, cada candidato tendrá un tiempo de respuesta de dos minutos. El orden de intervenciones será rotativo, empezando por el mismo orden que habéis visto ahora. Se irá alternando para que todo el mundo pueda empezar respondiendo en primer lugar a algunas de las preguntas. Dicho esto, vamos a empezar con el primero de los bloques temáticos, relativo al personal de Administración y Servicios, y empiezo a formular la primera pregunta, que sería la siguiente. Tal y como indica el reglamento de funcionamiento del defensor universitario, esta figura está capacitada para, en el ejercicio de sus funciones, elaborar recomendaciones. Ante la evidente situación de falta de personal de Administración y Servicios que sufre nuestra universidad, la pregunta sería qué recomendaciones emitirían para resolver dicha situación y qué papel creen que puede o debe jugar la figura del defensor universitario en este aspecto. Comienza respondiendo Ángel con dos minutos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, como he comentado al comienzo, el mismo día uno, el primer día de la campaña electoral, propuse lo que yo entendía como propuestas, programa, un documento fijo, donde elaboraba una serie de soluciones o alternativas a determinadas circunstancias que yo he detectado a lo largo de mi experiencia en la universidad. Entonces, al hilo de esta pregunta que haces, respondí en el documento, en la página 8, la propuesta 15, en la página 10, lo voy a leer, en la página 8, la propuesta 15, en la página 10, la propuesta 23, y la 24 y la 25, o sea, quiero decir que es un problema que yo reconocía como tal y que nosotros, como defensores, como oficina del defensor, podemos solucionar. En el caso de la propuesta 15, decía, ayudará a la definición de los perfiles relativos a la relación de puestos de trabajo cuando se requiera una mediación por parte del defensor. Es decir, creo que el defensor, la oficina, tiene que intervenir propuestas de la RPT siempre analizando las necesidades funcionales de la universidad en su global. La propuesta 23 dice, trabajar desde nuestra experiencia la elaboración de estudios pormenorizados, no, esta no, me he equivocado, la 24, perdón, promover la realización de un estudio pormenorizado y comparativo de necesidades en escuelas, departamentos, institutos y centros de investigación y unidades orgánicas, analizar la problemática relacionada con la temporalidad de los contratos y la seguridad laboral asociada y proponer soluciones laborales temporales. O sea, quiero decir que, ¿qué puede hacer el defensor? El defensor es un mediador. Entonces, el defensor, desde la oficina, puede analizar comparativamente las necesidades de las escuelas, del rectorado en tanto unidad funcional, incluso comparar con otras soluciones en otras universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras. Bien, yo creo que la figura del defensor, pues, es independiente y limitada también. No tiene, tiene unos recursos limitados. Tiene un equipo que le ayuda, pero tampoco se le puede pedir que sustituya o que sea mejor que un rector y todo su equipo y hacer propuestas de este estilo. Lo que sí puede hacer el defensor respecto a este y a otros problemas es, de oficio, explorar, sondear la opinión tanto del profesorado como del PAS y también estar conectado con la universidad vía redes sociales y diferentes medios que tenemos actualmente y, por supuesto, prioritariamente cuando hay un problema y se le pide intervención. Normalmente es ahí o a partir de ahí, de lo particular a lo general, en lo que yo actuaría como defensor, a partir de la solución o de la búsqueda de esa tormenta de ideas que es lo que debe hacer el defensor entre los diferentes agentes que intervienen en un problema, a partir de las soluciones que surjan, pues, hacer recomendaciones sobre qué plazas faltan o son muy necesarias o muy demandadas y así, además, de resolver el conflicto, quizá, pues, contribuir de una manera general a la mejora de la calidad universitaria. Entonces, yo resumiría de oficio mantener contacto con la universidad telemática presencialmente y en las intervenciones integrar esos problemas, buscar el origen de los problemas que haya respecto a las plazas de paz, y, conforme a esos problemas, elaborar recomendaciones, no hacer un programa en este sentido. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras. Bien, bueno, respecto a este tema, yo en este tema lo tengo bastante claro, en el sentido de que la figura de defensor es una figura que tiene que ser, fundamentalmente, una especie de pepito grillo de los problemas que pasa en la universidad. Él no tiene ninguna mente, o sea, meramente un poder ejecutivo ni nada. Lo que sí que creo que tiene que ser es un altavoz y, sobre todo, un conciliador y un mediador entre diferentes conflictos. En cuanto al PAS, evidentemente, hay problemas que tiene la universidad que yo he detectado que son, primero, la edad que tiene la mayoría del PAS. No solamente el PAS, el profesorado está igual. Estamos ante una universidad con una media edad muy próxima a la jubilación y, entonces, este es un problema bastante grave. Yo esto sí que sería cuestión de reflexionarlo, fundamentalmente. Y luego también, no sé si en un modelo en cara al futuro, yo creo que no solamente habría que actuar sobre la relación de puestos de trabajo del PAS, es decir, aquí habría que actuar una interconexión directa entre las necesidades de los departamentos y las funciones que tiene que desarrollar el PAS dentro de los departamentos. A mí, desgraciadamente, me tocó la época en la que el personal de mi departamento pasó a servicios generales y hubo una especie de totum revolutum que nadie sabía si el personal de administración de servicios pertenecía a los generales, si tenía unas funciones en un sitio o en otro. Y eso yo espero que ahora con la RPT tenga, por lo menos, una labor completamente diferente y que, sobre todo, se clarifiquen. Y en el momento que no se clarifiquen realmente las funciones, lo que tiene que hacer el defensor es pedir precisamente eso, que haya unas labores absolutamente claras y diáfanas de cada uno de los puestos de trabajo de él. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras. Gracias. Bueno, la necesidad de personal, no solamente de PAS, sino de PDI en la universidad, es casi dramática, diría yo, teniendo en cuenta la edad tan avanzada de todo el personal. En el caso del PAS, el problema que tenemos es que las plazas nuevas las tiene que autorizar la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que yo haría para tratar de solventar este problema es recomendar encarecidamente al rector que se plante en la Comunidad de Madrid y que negocie todas estas posibilidades de nuevas plazas. Porque ahora mismo lo que tenemos es una tasa de reposición y esa tasa de reposición es la que tiene frenado toda la posibilidad de crear nuevas plazas. La tasa de reposición no cubre las necesidades de la universidad. Y no cubre las necesidades de la universidad porque solamente se reponen aquellas plazas que se jubilan. Las que desaparecieron con el despido de los 301 no se cubren. Entonces, es importantísimo que el rector, que es el responsable de toda la política de personal de la Universidad Politécnica de Madrid, negocie con quien tiene la posibilidad de ampliar estas plazas. Paralelamente a esto, tenemos que tener en cuenta que el defensor no puede actuar fuera del ámbito de la universidad. Porque si pudiéramos actuar fuera del ámbito de la universidad, está claro que esa recomendación también se la haríamos a la Comunidad de Madrid. Pero, además, el defensor no tiene poder ejecutivo, como ya se ha dicho aquí. Pero su poder de recomendación debe de ser tenido en cuenta por todos los miembros de la comunidad universitaria. Creo que lo más importante es que el rector haga frente a esto ante la Comunidad de Madrid. Perfecto. Muchas gracias, Paloma. Comentamos con los turnos de réplica. Voy preguntando candidato por candidato si alguno tiene interés en hacer uso de dicho turno. Ángel. Sí, gracias. Pues, Luis, por favor, el tiempo de un minuto. Bueno, no es réplica, pero bueno. Efectivamente, el defensor es un mediador. El defensor recomienda. Y, evidentemente, las líneas estratégicas y programáticas de la universidad, no sé si decir gracias a Dios o a quien corresponda, dependen del rector y del equipo rectoral. Es verdad que recientemente la Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con todas las sindicatos, bueno, un acuerdo entre comillas, donde se ha aprobado, creo que eran 900 y pico plazas para reposición. Pero, claro, o sea, 900 y pico plazas repartidas entre las seis universidades públicas, tocamos en el mejor de los casos a 150, que, como bien se han comentado mis compañeros, no cubren las tasas de reposición. Entonces, efectivamente, la capacidad de poder y de negociación está en el rector. ¿Qué puede hacer el defensor? Pues, en algunos casos, apoyar esa propuesta, pero siempre desde la negociación comparativa con otras universidades, no solo de Madrid, sino del resto de España. Gracias, Ángel. Diego, si quieres hacer uso del turno. Sí, bueno, no es una réplica. Evidentemente, lo que ha dicho Paloma lo recomendamos todos. Yo sí me parece un poco que no debe esperar el PAS que el defensor proponga cambios a nivel de RPT. Eso corresponde a los sindicatos y a la administración y a la negociación que hacen entre ellos. Al defensor le corresponde velar que se ha hecho correctamente, respetando la representación, los procedimientos y, por supuesto, luego los resultados de cara a la calidad universitaria. Pero, además, el apoyo y la unidad en ese intento de conseguir más presupuesto y más plazas, pues eso siempre. Pero hay que intentar ser prácticos y optimizar con los recursos que tenemos, mientras que nuestros representantes consiguen otros objetivos. Muchas gracias, Diego. Julián. Bien, yo como antes he dicho, este es uno de los temas fundamentales. Sobre todo es que está repercutiendo bastante en la calidad de la enseñanza. Entonces, estamos hablando mucho del papel de los rankings de las universidades, pero en realidad lo que hay que cubrir principalmente es las necesidades básicas de la propia universidad. Y entre las necesidades básicas de la propia universidad está dotar a las aulas, a los laboratorios, del personal, pero no solamente en cuanto a profesorado, sino en cuanto a personal de administración y servicios, que son fundamentales, es decir, lo que eran las antiguas figuras del maestro laboratorio, que ahora se han evolucionado a otras figuras. Pero todo esto tiene que estar encajado y el defensor lo único que puede hacer es ver, observar y, digamos, plasmar y recomendar todas aquellas necesidades que realmente son objetivas y que son necesidades reales, en este caso, de la propia universidad. Muchas gracias, Julián. ¿Paloma? Bueno, pues abundando en lo que he dicho antes, yo creo que además esta falta de personal, me centro ahora mismo en el PAS, está afectando a que se preste un servicio de calidad precisamente a los alumnos, que son los que pagan las matrículas, que han visto encarecidas las matrículas en el pasado, reduciéndose poquito a poco cada año, pero que siguen siendo los que pagan por un servicio que cada vez, desgraciadamente, es peor, porque el PAS que estamos atendiendo a los alumnos, pues somos cada vez menos, cada vez más mayores y, en algunos casos, afortunadamente en algunos casos de centros, estamos recibiendo más alumnos, con lo cual deberíamos de estar orgullosos y contentos, pero, sin embargo, estamos agobiados porque no podemos dar ese servicio de calidad que los alumnos se merecen como usuarios principales de los servicios universitarios. Muchas gracias, Paloma. Vamos a pasar, pues, a la segunda pregunta, que dice lo siguiente. Bueno, como todo el mundo sabe, el pasado curso académico en nuestra universidad pasó de un modelo de matrícula semestral a un modelo anual. Si bien uno de los argumentos que justifican o que se han utilizado para justificar este cambio de modelo se basa en la simplificación y la mejora de los procesos administrativos y de gestión, muchas de nuestras delegaciones de los centros han sido testigos de la preocupación por parte del sector del PAS de que este nuevo sistema genere más inconvenientes que ventajas. La pregunta sería, pues, si conocen estas posibles problemáticas o inconvenientes que podrían generarse y qué soluciones y o recomendaciones plantearían para simplificar y mejorar los procesos de matrícula de nuestra universidad. Comienza respondiendo, en este caso, Diego. Dos minutos. Bien, para encontrar soluciones, yo me gustaría analizar mejor el problema. Lo que sí conozco es que, además, no solamente el PAS se ha quejado del nuevo procedimiento, sino, además, los alumnos han recogido firmas por Internet porque había un número significativo de perjudicados por el tema en la comunidad universitaria. Bueno, como no soy defensor, quiero deciros que yo me ofirme. Sinceramente, cuando hay una protesta tan generalizada es que ahí hay un problema. Entonces, me atrevo a aventurar que haría bastantes recomendaciones, pero, en principio, no sé si hubiera sido posible, de momento, paralizar este nuevo sistema ante las protestas surgidas, o no, no lo conozco el detalle administrativo lo suficiente, pero, definitivamente, cuando hay un problema que genera esta cantidad de protestas, el defensor tiene que mediar, tiene que sentirse convocado a mediar por aclamación, aunque solo fuera, aunque supongo, y aquí hay miembros de la oficina que mejor lo puedan confirmar, que algún alumno acudió y no había defensor para intervenir. Hasta ahí, hasta donde puedo contaros con la información que me ha llegado del tema. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras, dos minutos. Bueno, esto, en realidad, aunque puede afectar al personal de Administración y Servicios, en realidad afecta a los estudiantes, fundamentalmente, y al propio personal. Es decir, las medidas, pues, bueno, yo lo que, dentro de mi programa, lo que trataría es de montar un sistema, vamos a ver, de manera que sea un sistema lo más ágil posible, para que hubiera un procedimiento. En otras universidades cabe la posibilidad de matricularse, es decir, hay una primera matrícula en octubre y otra con una posible ampliación. Entonces, yo lo digo porque yo soy estudiante de la UNED y entonces es como está funcionando. Realmente, hasta ahora, yo no he encontrado unas grandes dificultades en eso. Aquí, en la Politécnica, el problema es, en muchas ocasiones, pues, un montón de retrasos que se producen en las actas, en las matriculaciones, en los plazos, también. Es que es un tema que se, es una pescadilla que se muerde la cola porque luego también, en realidad, en muchos procesos, la matriculación de los alumnos va en función de que salgan notas, va en función de que lean proyectos fin de grado. Es decir, habría que hacer, digamos, una matrícula lo más flexible posible para que en ningún momento hubiera una interferencia y, sobre todo, no solamente por el PAS, sino los propios alumnos son los que, en este caso, están sufriendo todos estos problemas que tiene la propia administración en cuanto al procedimiento de matriculación de los alumnos. Es decir, que es un problema que no es unilateral. En este caso, es más que bilateral, casi multilateral de la propia universidad. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras. Pues sí, conozco el tema y lo conozco en profundidad porque yo trabajo diariamente con alumnos y hablo prácticamente diariamente con mis compañeros de la Secretaría de Alumnos y, bueno, veremos a ver qué pasa cuando vengan las desmatriculaciones. Yo creo que es un… A ver, es una medida que tiene sus pros y sus contras. Quiero decir que puede favorecer a aquellos alumnos que piden beca del ministerio y que tienen que hacer una matrícula anual, pero puede desfavorecer a otros alumnos que no pueden hacer una planificación de sus estudios de manera semestral en función a sus resultados. También tiene como pros, pues diría, por ejemplo, la universidad puede programar, hacer una programación de sus necesidades docentes, por ejemplo, aulas, servicios, profesores, etcétera. De tal manera que, conociendo a priori cuántos alumnos se van a matricular en cuántos créditos y asignaturas, podría hacer una planificación sobre qué necesidades puede cubrir y qué contrataciones podría hacer. Desde mi punto de vista, si lo comparamos con otros procedimientos europeos, por ejemplo, de matrícula, son mucho más flexibles. Nuestros procedimientos de matrícula son muy rígidos. Pero considerando esto, considerando que son muy rígidos y considerando la necesidad de hacerlo más flexibles, mi recomendación iría a por qué no se mantienen los dos sistemas. Además, se podría mantener un sistema semestral para aquel que le interesara hacer una matrícula semestral y un sistema anual para aquellos otros alumnos, que son muchos, que necesitan hacer una matrícula anual. Yo creo que se podría, o sea, son temas técnicos de, bueno, pues que el vicerrectorado posiblemente de servicios tecnológicos tendría que variar la historia, pero creo que se podría llevar a cabo. Muchas gracias, Paloma. Por último, Ángel. Muchas gracias. Bueno, efectivamente se ha producido un cambio en la matriculación de la universidad, un cambio anual, que uno de los argumentos que da la universidad es que se está haciendo así en todas las universidades públicas de Madrid, que es cierto. A mí que me gusta mucho argumentar la información a partir de los datos, pues me gustaría saber cuáles son, primero, qué se hace en el resto de España, pero no solo eso, sino qué se hace y por qué se hace. Entonces, es verdad que tiene ventajas e inconvenientes. La matriculación anual permite una planificación anual de los alumnos, como ha comentado Paloma. Es decir, tú desde el primer momento, quizá al principio de curso, en septiembre, se suelen tener siempre dificultades a la hora de tener disponibles las listas de alumnos. Entonces, si tú haces una matriculación anual, pues vas a tener esas dificultades en el primer semestre, pero en el segundo no. Parece ser que sí está generando a día de hoy dificultad de la desmatriculación. No sabemos si, la que va a venir en febrero, perdón, no sabemos si eso se irá solucionando. Lo entendemos que sí, porque cuando se empiezan a desarrollar las aplicaciones informáticas, pues suelen dar problemas al principio. Parece ser que se pueden desmatricular de todo, en realidad de todo no, de 24 créditos, con lo cual, si te matriculas de 30 créditos del segundo semestre, siempre va a haber al menos una asignatura de 6 créditos que a lo mejor no te puedes desmatricular. No te van a devolver el dinero, te van a descontar del dinero pendiente, no sé qué. Bueno, yo creo que entiendo que el cambio es notable y creo que afecta al alumno, evidentemente a la Secretaría de Alumnos, que tradicionalmente han tenido una planificación semestral, es gravoso. Y para los alumnos, pues acostumbrados a planificarnos por semestres, planificarnos globalmente, pues es verdad que es difícil. Hay veces que las circunstancias del año te pueden ir mal y siempre te queda la opción de desmatricularte. Pero yo creo que esa desmatriculación, si acabamos haciendo que sea flexible, pues puede tener ventajas. Nada más. Genial. Muchas gracias, Ángel. Diego, ¿quieres hacer uso del turno de réplica? Sí, sí, a la raíz, porque tengo la oreja puesta en el asunto. A mí esta excusa que he visto muchas veces en la administración de que todos lo hacen, a mí esto no me vale. Y menos en la universidad politécnica, que nos hacemos a gala ser líderes en muchas cosas y hacemos bien, porque yo creo que seguramente es nuestro puesto. Y además, al integrar el problema, quizá pudiéramos encontrar móviles económicos. Entonces, yo, si hay que perseguir una solución, vamos a perseguir una matrícula gratuita para todos, que es la universidad pública, y esto es a lo que hay que entender. Y si encontráramos alguna solución en ese sentido, sería idónea. Ya os digo que es un problema complejo, pero que debe ser el rumbo que tomamos todos, fijándonos además en lo que ocurre en países mucho más, teóricamente, con mucha más calidad universitaria. Muchas gracias, Diego. Julio. Bueno, yo respecto a este tema de las… es que el tema de las matrículas, evidentemente, tiene muchas connotaciones, fundamentalmente también de tipo económico. Desafortunadamente, pues, antes, yo he desempeñado en algún caso, puesto en alguna comisión, había una especie de matrículas, o sea, concesiones de matrículas al honor para estudiantes, que luego, al fin y al cabo, después devolvían esos dineros. Entonces, tal y como está montado el sistema actual, realmente resulta muy gravoso, porque los alumnos, cuando se matriculan en segunda y tercera matrícula y cuarta, las matrículas les salen carísimos. Entonces, el hecho de que, sí, a priori es muy bonita una planificación, es decir, bueno, puede ser una planificación anual, pero luego, es decir, hay alumnos con asignaturas en primera convocatoria, otros en tercera, otros en cuarta, y entonces resulta bastante difícil el hecho de planificar, es decir, tener eso. Por eso yo hablaba de una flexibilización y una agilización. Gracias, por el tiempo. Paloma, un minuto. Sí, bueno, pues yo sigo insistiendo en que creo que la matrícula anual, aparte de que afecta al bolsillo de los alumnos y a la planificación de los alumnos, en relación con este bloque de preguntas que se refiere al PAS y a la problemática de atender este nuevo tipo de matrícula, pues creo que, además, le va a afectar bastante más en el sentido de que, como no tenemos, como ya hemos visto en el punto número uno, cada vez somos menos personas atendiendo al personal, pues yo creo que sí que va a generar problemas. De todas las maneras, yo insisto que creo que deberíamos de ser más flexibles a la hora de hacer las matrículas. La universidad es demasiado rígida. Si lo comparamos con otros países, hay universidades que te puedes matricular dos meses antes de hacer el examen. Quiero decir que es importante. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos esto. Yo mantendría mi recomendación de combinar los dos sistemas, anual y semestral. Gracias, Paloma. Ángel, si quieres hacer uso del minuto. Sí, gracias. Bueno, voy a hacer dos comentarios. Además, no te acostumbres, Diego, te voy a dar la razón en los dos. La primera es, efectivamente, estoy de acuerdo con él. Creo que tenemos que intentar evitar el razonamiento de no, es que se hace así. No, porque lo hacen en todos los sitios. Ya, pero vamos a ver si se puede hacer bien o mal. Entonces, yo creo que tenemos que indagar, creo que lo he explicado, tenemos que indagar la razón de por qué es la matrícula anual. Sí, tiene ventajas frente a la matrícula semestral, en tanto a planificación, etcétera. Y en relación a la matrícula gratuita, tuve la suerte de asistir a una conferencia de un experto español en financiación universitaria, que le oí decir la siguiente barbaridad, es la matrícula del alumno el primer año de cada asignatura, la primera vez que se matricula, barbaridad entre comillas, perdón, tiene que ser gratuita. Pero a partir de ese momento, en el momento en el que el rendimiento no sea adecuado, hay que penalizarlo. Y yo inicialmente me choco, pero luego dije, es que tienes razón. La cuestión es que, evidentemente, la financiación de la universidad son 300 millones de euros y los alumnos pagan un quinto. Vale, entonces, nada más. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bien, pasamos pues a la tercera pregunta, que dice lo siguiente. Bien, la sensación general entre el colectivo del PAS para con la figura del defensor universitario es que esta figura no les es de mucha utilidad, ya que el PAS ya cuenta con sus propias estructuras sindicales para representarles y defenderles. Esto puede verse refrendado por los datos que arrojan las memorias de anteriores defensores universitarios, en las que, salvo en casos concretos, se aprecia un escaso uso de esta figura por parte del sector del PAS. Por tanto, la pregunta sería, como defensores universitarios, en caso de salir elegidos, ¿qué medidas tomaríais para hacer ver la utilidad de esta figura ante este colectivo? Comienza respondiendo Julián. Dos minutos. Bueno, yo dentro de mi programa estaba, está reflejado que, primero, la figura del defensor, como no existía, pues no se ha utilizado. Y, segundo, hay un desconocimiento total en cuanto, pero no solamente en cuanto al personal de administración y servicios, sino en los propios estudiantes y hasta a muchos profesores, porque la figura del defensor siempre ha sido, bueno, pues, no sé, más o menos como, bien, en un momento determinado, pero no acudió de él, pero no ha acudido a él, ni yo creo que ni PAS, ni profesorado, ni, vamos, prácticamente ningún colectivo de la, ni estudiantes, ningún colectivo de la universidad. Yo lo que sí que me acercaría es, en lugar de que ellos vengan aquí al defensor, acercarse el defensor a los diferentes centros, donde entonces puedan existir problemas. Entonces, yo para ello había pensado dentro del programa que en cada escuela hubiera, digamos, como tres personas que, digamos, pudieran ser representativas de y que reflejasen los problemas que tiene cada uno de los colectivos. El profesorado de personal de investigación y personal de investigación, los estudiantes y el PAS. Entonces, yo creo que lo mejor es, no es que, es decir, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Mahoma, en este caso. Es decir, en este caso creo que la figura del defensor debe ser una figura lo suficientemente próxima a los centros y no quedarse aquí, porque yo creo que realmente hasta este momento el defensor, digamos, que ha tenido como una especie de sede y tenían que venir todos los problemas aquí, pero él no acercarse al otro lado, a buscar, es decir, dónde está la raíz de esos problemas. Entonces, yo creo que sería justo al contrario, no de unos hacia el otro, sino del otro hacia los unos. Gracias, Julián. Paloma, cuando quieras. Gracias. Bueno, tanto el PAS como el PDI tienen medios para tratar, medios legales alternativos al defensor universitario, para tratar de solucionar los posibles conflictos que se derivan de su trabajo, de su actuación. Bueno, yo difiero en lo que ha dicho el candidato que tengo a mi lado, en que la comunidad universitaria no ha asistido o no ha acudido al defensor universitario. En los diferentes informes presentados al claustro por las dos anteriores defensoras universitarias sí que ha habido asistencia y de esa manera tenemos que el colectivo que más ha asistido en números absolutos son los estudiantes, seguido del PDI y seguido del PAS. La cuestión es por qué el PAS ha acudido en menos veces o en menos ocasiones al defensor universitario. Bueno, bien que todos tienen medios alternativos para poder resolver sus conflictos, pero yo creo que detrás de eso hay también un desconocimiento, y ahí coincido con el candidato que tengo a mi lado, hay un desconocimiento de las bondades que puede traer la actuación de media acción del defensor universitario para cualquier colectivo, incluido el PAS. También creo que el PAS ha acudido menos al defensor universitario por la sensación que tiene de que su participación en la vida universitaria es inferior al resto de los colectivos y está en relación con el porcentaje de ponderación de voto que tiene en todos los procesos electorales. Yo, en mi campaña y cuando he tenido oportunidad de decir, siempre digo que el voto es todo vale, todo es útil, todo voto es útil. Y yo creo que hay que hacer una labor de difusión, efectivamente, pero no solamente al PAS, sino a todos los colectivos, de las bondades de usar el defensor universitario. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Bueno, en relación a la participación o la asistencia del personal de Administración y Servicios a la oficina del defensor, es cierto que suelen ser escasos los casos, valga la redundancia. Si haces la comparación con otras universidades públicas de Madrid, pues resulta que suele pasar algo semejante. Mi lectura es que, dado que es un colectivo muy implicado en la universidad, es decir, no hace falta echar un vistazo a la asistencia, por ejemplo, a los claustros y a los consejos de gobierno, en el claustro sobre todo, generalmente la mayor parte de ellos, en porcentaje absoluto, son los que más asisten. Si analizas los porcentajes de votación, son los que más votan. Si analizas las elecciones sindicales, son los que más votan. Entonces, dado que suelen ser los que más votan en las elecciones sindicales, pues ellos, entiendo, no me he puesto en su cabeza, creo que recurren antes a los sindicatos cuando tienen que reclamar o acceder a algún tipo de demanda. Además, yo creo que tienen una relación diferente con la universidad. Es decir, normalmente el personal docente no hay una jerarquía establecida, mientras que en el personal de administración y servicios, sí. Y hay veces que los problemas laborales están relacionados con los que son tu igual, por decirlo de alguna forma, pero hay en otras ocasiones que los problemas laborales están relacionados con la jerarquía. Entonces, ellos creo que acaban recurriendo con más frecuencia a los sindicatos porque consideran que la mediación va a ser más efectiva. Pero también es verdad, y estoy de acuerdo con Paloma, creo que la labor del defensor en este caso está infravalorada. Creo que la labor de mediación es esencial. Nada más. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras, dos minutos. Bueno, yo creo que los derechos y libertades son para todos igual y en la calidad universitaria desarrollarla, mejorarla, nos interesa a todos por igual. Luego, si el PAS no acude tanto al defensor es por otra razón, es por alguna razón que no tiene que ver con las funciones de la figura, con la propia figura, y yo creo que me parece muy probable que sea porque no se ven identificados con la figura que normalmente ocupa un profesor. Hay una brecha tremenda entre el PAS y el PDI, y hay un gran campo de mejora en la universidad en acabar con esa brecha, esa diferencia. Somos todos compañeros. Lo he visto también en los sindicatos, con puertas separadas y demás. Debemos cambiar esta mentalidad. Tenemos mucho que ganar en ello. Me parecen las dos posturas, que el PAS no acude al defensor, tan raro como que los profesores no sepan que sus representantes pueden tener horas sindicales, porque eso es de PAS. Sus representantes son representantes de trabajadores y pueden pedir o tienen ese derecho y esas horas para defenderles. Entonces, el problema está ahí. Creo que es importante la misión del defensor en unir a los colectivos y en no hacer diferencias, y en promover, romper esas barreras arcaicas y de clase que a mí me parece que sería modernizar bastante la universidad si consiguiéramos ir tirando esos muros. Muchas gracias, Diego. Comenzamos con el turno de réplica. Julián, un minuto. Bueno, yo simplemente, pues, reafirmarme en eso, en que precisamente a lo mejor es un problema de desconfianza en la figura del defensor. También que se acude, por ejemplo, el PAS acude más probablemente a los sindicatos. Realmente llevamos dos o tres años sin defensor. Claro, ¿dónde acuden cualquiera? A un sitio que tiene una cabeza visible. Aquí en este momento en el defensor no hay nadie. Creo que trabaja una persona actualmente en la oficina del defensor. Claro, en este caso, realmente es lo primero es dar a conocer las labores que tiene que realizar el propio defensor y después, o sea, digamos, recabar que hay una serie de derechos y libertades que el defensor tiene que ofrecer, pero tiene que ofrecer a todos los colectivos, al PAS, a los estudiantes y al profesorado. Y eso es fundamentalmente una de las labores que tiene que actuar el defensor en esta primera elección. Muchas gracias, Julián. Paloma. Sí, yo quería referirme a algo que se ha comentado aquí sobre la posibilidad de acercar la figura del defensor a los centros, haciendo una especie de sucursal del defensor universitario en los centros. Bueno, a mí eso no me parece muy adecuado y lo argumento de la siguiente manera. Tenemos una falta de personal tremenda, de tal manera que no podemos pretender que esas sucursales puedan tener el personal necesario. Pero es más, ¿dónde quedaría la discreción con la que tiene que actuar el defensor universitario directamente en los casos que le llegue? Si ponemos a intermediarios en los centros. Y otra cuestión, acercar al defensor, sí, sobre todo en los campus. Es algo que ya hizo la anterior defensor universitaria, que me pareció una idea estupenda, que yo desde luego mantendría, y no solamente la mantendría, sino que la reforzaría. Pero es el defensor universitario el que tiene que ir. Gracias, Paloma. Ángel. Muchas gracias. Bueno, un par de comentarios. Efectivamente, voy a empezar por el último, en el que acabó Paloma. Efectivamente, en la época en la que yo estuve de adjunto, pues la idea era extender la visibilidad de la oficina en los diferentes campus y nos repartíamos las labores. Inicialmente iba la defensora y finalmente iba yo. Yo creo que es una labor muy importante y, de hecho, así lo he propuesto en el programa, no solo en Montegancedo y en el campus sur, que era donde íbamos y que, por cierto, en el campus sur me han dicho que si soy defensor, que si me comprometo a ir allí, les he dicho que, por supuesto, sí, pero incluso en algunos otros campus creo que podemos ir. En cuanto a los casos que no ha habido, porque no ha habido defensor, no, no es así. Si uno analiza el informe de las dos legislaturas de María Teresa González Aguado y la legislatura de Carmen González Chamorro, uno observa que mayoritariamente el PAS no suele asistir. O sea que yo creo que es una cuestión relacionada con el entendimiento de la figura. Nada más. Muchas gracias, Ángel. Diego, para finalizar. Bueno, yo creo que hay temas generales que afectan al PAS, como a todos, como el acoso, la valoración incorrecta de los méritos, la violencia estructural, hay una serie de problemas que él sufre el PAS, como todos, y que yo creo que la figura del defensor está más, como mediador, está más capacitado que los sindicatos. Los sindicatos son más de derechos fundamentales de trabajo, es decir, el salario, la promoción del puesto, seguridad, salud, condiciones del puesto de trabajo. Y, en cambio, estos problemas tan sofisticados a veces como el acoso y los diferentes tipos de violencia, yo creo que tienen más herramientas y es una figura más apropiada la del defensor. Muchas gracias, Diego. Vamos a cerrar ya este primer bloque temático relativo al personal de administración y servicios y comenzamos con el segundo bloque, relativo al personal docente e investigador. La primera pregunta sería la siguiente. Bueno, en la línea de la primera pregunta del bloque anterior es, vox populi, podríamos decir, la escasez de personal docente que sufren muchos de nuestros departamentos de la universidad, con el consecuente impacto que esto tiene, tanto en la calidad de la docencia que recibimos los estudiantes, como en la sobrecarga que sufren muchos docentes de estos departamentos para llegar a cubrir toda esa docencia que tiene asignada ese departamento. La pregunta sería qué opinión les merece este tema y si realizarían alguna propuesta concreta a la gerencia o a la propia universidad en su conjunto para tratar de resolver esta situación a corto o largo plazo o de paliarla al menos. Comienza respondiendo Paloma, dos minutos. Pues igual que dije en la misma situación referente al PAS, creo que la falta de personal de PDI es alarmante, no solamente por falta de nuevos puestos y de nuevas plazas de PDI, pero también por la avanzada edad de muchos de nuestros PDIs. Quiero decir que en muy pocos años estaremos abocados, no sé, tendrán en cada clase 200 alumnos. De hecho, ya hay en algunos casos que estamos volviendo a cifras que eran impensables para un plan Bolonia. En esta línea yo creo que es un tema muy preocupante y que, vuelvo a insistir, el que tiene las competencias de personal es el rector. El rector es el único que puede negociar con la Comunidad de Madrid, que es la que tiene el poder de permitir la creación de nuevas plazas, y el rector se tendría que plantar en la Comunidad de Madrid y exigir de alguna manera que los problemas de personal, tanto de PAS como hablamos anteriormente, como ahora el PDI, se resuelvan de una manera acorde a las necesidades de la universidad. Sobre todo en aquellos casos en los que estamos desbordados y bien desbordados de nuevos alumnos que vienen a nuestros centros. De máster que no pueden abrir más plazas porque no tienen docentes para impartirlo. Creo que es tremendo, o sea, no poder recibir más alumnos que quieren entrar en la universidad por falta de profesorado. Sinceramente, creo que el rector debería de ponerse enfrente de la Comunidad de Madrid y, no sé, atarse a las puertas de la consejería correspondiente, pero creo que es un problema urgente. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, dos minutos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, efectivamente, yo tengo, quiero decir, vengo de una escuela donde tenemos muchísimos alumnos. Bueno, muchísimos. Es la tercera escuela con mayor número de alumnos, 3.500 alumnos. Es cierto que esos alumnos nos agobian, nos agotan. Siempre decimos que recibimos alumnos de más, pero en realidad son los que nos dan de comer. Y gracias a esos alumnos, nuestra escuela tiene una serie de baremos objetivos definidos por la gerencia y por el responsable del PDI, donde puedes reponer la plantilla de profesorado que en otras escuelas es más dificultosa. Es cierto que la reposición de los profesores es compleja, es decir, un catedrático de universidad o un titular de universidad se jubila, que en el mejor de los casos es ocho créditos, ocho horas a la semana, si no tiene reducción conforme al decreto VERD, suponiendo que se utilice el decreto VERD, y entonces resulta que contratas a un ayudante donde puede tener 30 horas por semestre. Entonces, quiero decir que eso ya de por sí estás perdiendo una capacidad docente. Y tanto decía que era sensible a esto que en el programa que mandé el primer día de la campaña, perdóname que sea tan pesado, había seis medidas, la medida 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 13, donde daba… Es decir, yo no tengo la capacidad… Perdón, si soy defensor o el defensor, sea el que sea de mis compañeros, no tiene la capacidad estratégica de dirigir la plantilla, pero sí puede promover estudios comparativos de criterios de asignación docente, no solo de forma global, sino de forma particularizada en determinados departamentos que muchas veces los docentes así no lo exigen. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras. Bien, yo de cara a las plazas del PDI, pues deciros que parece evidente que para mantener o para mejorar la calidad universitaria debemos dar entrada a nuevos profesores jóvenes. Cuando un profesor se jubila hay que relevarlo. Tenemos auténticas y hemos tenido instituciones científicas y académicas en esta universidad y se han jubilado y se ha perdido ese fabuloso activo, ¿no? Y, por supuesto, mantener el funcionariado. El profesor que de verdad es libre, y os lo digo yo, que soy funcionario, es el funcionario. Como yo he tenido otras figuras, la verdad que yo no me sentía tan libre y no abrí nunca el pico y obedecía a cosas que a lo mejor no tenía que obedecer. Lo digo yo, que es mi propia experiencia. Entonces, lo que está haciendo nuestra administración en este sentido lo conozco bastante bien y se ha olvidado de estos principios. Está haciendo números. Bueno, pues ahora me ahorro un poco más y saco tantos, tal, tal, tal. Y, bueno, y otros procedimientos de selección que realmente han perdido el rumbo de estos objetivos, ¿no? Entonces, yo recomendaría una rápida actuación de la administración y así lo haré en cuanto pueda. Haré un comunicado porque conozco muy bien el tema en este sentido, ¿no? Fijémonos lo que estamos haciendo. Estamos recortando los funcionarios de una manera brutal, como se han hecho otros recortes brutales, aunque menos, bueno, más brutales, digo, más evidentes que este. Estamos perdiendo libertad en el profesorado, fundamental para la innovación y fundamental para la creatividad. Estamos, y no estamos renovándolo. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras. Bueno, yo ya lo he dicho anteriormente. Vamos a ver, la edad. El problema no es solamente la edad de la jubilación, sino que probablemente nos hemos dejado pasar una serie de oportunidades de renovar las plantillas. Vamos a ver, no solamente es que la tasa de reposición haya hecho un daño enorme a la universidad, sino que yo esto ya se lo he dicho, en este caso, afortunada o desgraciadamente, conozco al presidente de la Comunidad de Madrid, que es ingenio de minas, como yo, y además se lo he dicho repetidas veces. Estoy tratando no solamente a la universidad española, a la universidad politécnica, sino a las universidades españolas y en general a las de Madrid, como meros agentes económicos. Es decir, el problema fundamental es que está basado en criterios económicos, no está basado en todo el papel que cumple una universidad dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que el defensor de aquí y otros defensores deberían hacer hincapié en que precisamente el hecho de que la pérdida de profesorado, en este caso, y de personal de administración y servicios esté siendo mermada, lo que va a repercutir es en la calidad de la enseñanza. Y es que una enseñanza no se puede mantener en base a criterios puramente económicos, sino que tienen que ver los propios políticos el papel que desempeñan las universidades como sitios no solamente de formación científica, sino de formación humana de la gente. Entonces, mientras no, los defensores yo creo que pueden hacer una labor fundamental a la hora de que estos criterios meramente económicos desaparezcan y pueden dar una serie de recomendaciones para ver el papel que desempeñan, no solamente la Politécnica, sino cualquier tipo de universidad dentro de cada comunidad. Muchas gracias, Julián. Comenzamos con el turno de réplica. Paloma, si queréis hacer uso de él. Sí, dos apuntes nada más. No es una réplica. Efectivamente, no hay que olvidar que esta es una universidad pública que da un servicio público y que no siempre ese servicio público tiene por qué ser rentable económicamente. Eso es lo primero que está en lazo con lo que decía mi compañero Julián. Lo segundo es que se está negociando actualmente el modelo de medir la actividad de los departamentos. Bueno, pues esto yo creo que puede ser, ojalá sea así, una buena oportunidad para tener datos objetivos con los que acudir a la Comunidad de Madrid para decir, oiga, es que necesitamos que se convoquen nuevas plazas. Porque lo que hace falta no solamente es la tasa de reposición, que lógicamente es imprescindible, sobre todo porque ha estado cerrada durante mucho tiempo. Pero lo que hace falta son nuevas plazas. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Efectivamente, aumentar la plantilla que supone aumentar el capítulo 1, suponiendo que la Universidad Politécnica tiene un precio más o menos de 300 millones, de esos 300 millones de euros, 200 millones es presupuesto de personal. Y efectivamente, es un servicio público, tiene que ser un servicio público de calidad, pero al final dependemos de la subvención nominativa que da la Comunidad de Madrid. Con lo cual, aumentar la plantilla es complicado. Efectivamente, tenemos que exigir al equipo rectoral que se mantengan los estándares, entendiendo por estándares que la plantilla no se envejezca. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, la elaboración de un baremo de la actividad docente de los departamentos, que estaremos de acuerdo o no con él en determinados aspectos, pero sí es un patrón de medida de saber y considerar cómo son los departamentos, cómo están de cargados, en el caso de la posible reposición de los mismos. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego. Sí, yo creo que hay una tendencia hacia la empresarización de la universidad, es decir, a utilizar filosofías o técnicas de empresa en las universidades, y bueno, quizá en las privadas. Y recuerdo que privado no significa bueno ni calidad. Hay un 1% de universidades privadas, a lo mejor en el mundo, que son de calidad, y otras pues venden otras cosas, porque negocio y privado es simplemente hacer dinero. Entonces, no se trata de hacer números para ganar. Eso es demasiado simple. La universidad tiene unos principios y unos valores mucho más que están en otra dimensión. Eso sí, sí conviene tener dinero para evitar problemas, para tener reservas y para tener autonomía. Y en este sentido hay otras vías que deberían explorarse. Quizá no estamos explorando las vías, estamos anclados en buscar otras vías. Muchas gracias, Diego. Julián. Bueno, yo ahora respecto al… ya que antes he hablado de criterios meramente económicos, a mí lo que sí que me gustaría es ahora conocer el… están elaborando un modelo de actividad docente de los departamentos. Entonces, yo creo que ese modelo de actividad docente puede ser muy interesante cara al planteamiento de las necesidades que tiene la universidad para planteárselo a las autoridades, en este caso, o sea, desde aquí al rectorado, planteárselo a las autoridades políticas, en este caso, y hablar sobre, es decir, cómo está dotada una universidad que tiene tantos alumnos, que tiene tantos profesores, y entonces, ya que se basan ustedes en una serie de ratios, van a ver ustedes que probablemente, es decir, esos criterios meramente económicos, si usted lo basa en la calidad que luego va a salir de aquí, porque en el fondo el producto va a ser un alumno mejor o mayor formado, pues va a ser lo más importante. Entonces, ese modelo lo espero con ansiedad. Muchas gracias, Julián. Vamos a pasar, pues, a la siguiente pregunta de este bloque, que sería la siguiente. Como los candidatos seguramente sabrán, desde el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, se ha trabajado durante más de un año en elaborar una nueva versión de nuestro actual procedimiento docente, renovándolo casi totalmente y ajustándolo a los estándares de calidad requeridos por la NECA. Sin embargo, este cambio es el primero de muchos pasos que aún deben llevarse a cabo. Atendiendo, pues, al deber de la figura del defensor universitario de buscar siempre la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, tal y como se indica, por ejemplo, la Ley Orgánica de Universidades, dos preguntas en una. ¿Creen necesario ligar el docentia a las concesiones de los complementos por méritos docentes, comúnmente conocidos como quinquenios? Y la segunda sería, ¿creen que es necesario contar con evaluadores externos a la propia universidad en la composición de los comités de evaluación del docentia? Comienza respondiendo Ángel. Dos minutos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Yo creo que es importante, cuando se están elaborando nuevos procedimientos, intentar que los procedimientos converjan, porque si no, hay veces que tenemos la sensación de estar dedicando parte de nuestra actividad, no solo los docentes, sino el personal de administración y servicios, a rellenar encuestas de todo tipo y que tampoco sabes hasta qué punto van a tener su utilidad. En el caso del docente y del complemento por méritos docentes y las encuestas que recogen los alumnos para valorar determinados, el caso de los profesores en general, pues nosotros hemos tenido alguna experiencia de que las encuestas no siempre fueron favorables y que los alumnos se sentían no suficientemente apreciados por determinadas opiniones. Yo creo que en ese caso, creo que valorar o vincular encuestas a complementos por méritos, es decir, complementos económicos, pues puede tener cierto aspecto, ¿cómo decirlo? No sé si decir de perversión porque suena un poco mal, pero yo creo que la calidad de la evaluación, la calidad docente de un profesor y la calidad de la actividad docente no debería verse directamente vinculada con un complemento. Nada más. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras. Bueno, respecto a si se debe ligar a los quinquenios, yo quiero decir dos cosas, una más de orden general y otra más de orden concreto. De orden general, pues nosotros aprendemos por un mecanismo de recompensa. Entonces, yo creo que lo que debemos, en vez de castigar por hacer mal, lo que debemos hacer es recompensar por hacer bien. Y muchas veces ya no tener la recompensa es suficiente castigo. Entonces, yo creo que ligarlo a los quinquenios es un agravio comparativo con trabajadores, profesores o investigadores del CSIC, por ejemplo, que son igual que nosotros y tienen los quinquenios sin evaluación docente ninguna porque no dan clase. En este caso, nosotros deberíamos tener una recompensa mayor que ellos por darla. Además, podrían cubrir un recorte porque, al final, si empiezas a castigar y pones un umbral porque la calidad no sabemos muy bien dónde está, pues al final lo que haces es pagas menos. Entonces, por estas cosas, a mí la filosofía del castigo no me gusta. Creo que estamos más avanzados y me gusta más la filosofía de la recompensa. Es decir, hombre, salvo que no hayas cumplido, ahora mismo el quinquenios está dando prácticamente a todo el mundo, salvo que hayas hecho algo muy escandaloso, cambiarlo sería un recorte encubierto con una excusa bonita. Y en cambio de recompensarlo, yo creo que estimularía al profesorado y sería mucho más positivo. Yo lo veo así. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras. Bueno, volvemos otra vez al premio, al palo, al castigo, a la recompensa, no recompensa. El criterio de docencia en este momento es el que existe, ligado a quinquenios. En realidad, yo lo que sí que me gustaría saber es si la calidad de las encuestas en todos los centros es más o menos la misma. Es decir, si puedes hacer un modelo realmente, es decir, bueno, modelo de calidad de la docencia de la UPM y valorarlo en todos los sitios igual, yo, por ejemplo, he estado en ANECA y he evaluado alguna universidad y entonces, claro, el sistema de calidad de cada universidad es absolutamente distinto. Es decir, aquí tenemos un criterio. Si le tenemos, pues bueno, por lo menos lo mantengamos de momento hasta que venga otro que nos convenza de que el criterio es mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también estoy de acuerdo con Diego en que, fijaros, el CSIC, los miembros del CSIC cobran complemento docente y probablemente no dan una sola clase. Y nosotros tenemos que, aparte de la docencia, tener una serie de investigación para poder complementar nuestros, o sea, con sexenios y otro tipo de complementos. Entonces, realmente, es decir, podemos estar sufriendo encubiertamente una serie de recortes y en este caso yo creo que hay realmente las universidades frente a otro tipo de organismos, en este caso yo estoy pensando sobre todo en profesores de los primeros cursos que están ciertamente siendo castigados porque tienen menos tiempo para investigación que otros profesores que tienen mayor tiempo. Pero el criterio, fíjate, se aplica absolutamente para todos el mismo, tanto para los de primero como para los de cuarto y másteres. Muchas gracias, Julián. Paloma. Bueno, yo esta pregunta la enmarcaría en el marco de, vamos a ver, todos los funcionarios públicos o empleados públicos debemos ser, nuestra actuación debe ser transparente, deberíamos tomar nota de cómo llevan este tema de transparencia hacia la sociedad que es a la que nos debemos, cómo llevan este tema de transparencia y de evaluación de nuestras actividades como empleados públicos y, como decía, debemos tener en cuenta a los países nórdicos en ese sentido. En este marco, teniendo presente eso, yo creo que, bueno, el borrador de docentia que está para ser llevado a enmiendas al Consejo de Gobierno, no solamente tiene en cuenta a la hora de evaluar al personal docente, no solamente tiene en cuenta las encuestas de los estudiantes, tiene en cuenta muchos otros parámetros. Eso es una parte, no diría pequeña, pero desde luego no es la más significativa. Eso en primer lugar. La segunda cuestión que hay que decir sobre el procedimiento en sí, que es sustancialmente distinto del que existe, del que actualmente existe, valora diversas dimensiones de la actividad docente. Yo creo que eso también es positivo. Ahora bien, ¿es positivo premiar, o sea, que este procedimiento de evaluación sea efectivo para premiar la actividad docente o investigadora? Yo creo que puede ser un incentivo bueno para aquel profesor que hace buen su trabajo, porque sin incentivos tampoco tienes ganas de seguir haciendo cosas. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que es bueno todos aquellos procesos en donde traigan más transparencia y más equilibrio para la evaluación, creo que es fundamental y por mi parte es bienvenido. Muchas gracias, Paloma. Pasamos a la segunda vuelta de intervenciones. Un minuto, Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, para resumir, yo creo que no debemos tener miedo, como servidores públicos, no debemos tener miedo a evaluarnos. Efectivamente, considero además que esa evaluación debe ser única, universal y estandarizada para todos. Creo que los procesos deben ser automáticos y con verificación. Creo que también la opinión de los estudiantes tiene que ser muy importante, valorada, tiene que ser mesurable y tiene que ser, evidentemente, objetiva. Y yo no soy miembro del Consejo de Gobierno, pero me han enseñado el borrador de docente a que se va a evaluar próximamente y, francamente, me asusta. No sé si pasaba de ciento y pico páginas. Espero que sea aplicable. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras. Sí, bueno, me voy a abusar un poquito del minuto y poner algo que se me quedó en el tintero, porque habéis preguntado sobre la posibilidad de evaluaciones externas. Definitivamente, yo creo que merecería la pena aprobarlo. Yo sé que en otros países se hace y pienso que esto podría funcionar, sobre todo viendo la evolución que estamos llevando, que la docencia, al final, el nuevo procedimiento lo que va a hacer es una fiscalización total de todo y no sé si al final va a conducir a mejoras en la calidad o en agobios para el profesorado en general. Y en cuanto al premio, pues a lo mejor no tiene por qué ser económico. Los estudiantes han tenido una iniciativa ahora en las escuelas de premiar a los mejores profesores y eso también es una recompensa. Yo realmente felicito a los estudiantes por esto y les apoyo en iniciativas de este estilo que premien, positivas, que apoyen a la colaboración entre colectivos. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras. Bueno, mira, al hilo de lo que estaba comentando Diego, yo creo que la mejor evaluación probablemente es la externa, según hacen en muchas ocasiones. Realmente debería arbitrarse un mecanismo intermedio antes de pasar a una evaluación externa. Entonces, yo no conozco el borrador de docencia, el nuevo, y bueno, pues no sé, ya veremos a ver después qué es lo que sale de él. Pero yo sí que creo que los evaluadores externos pueden ser bastante más objetivos que los propios evaluadores que tenemos dentro de la universidad. Sin que, es decir, con ello no digo justamente lo contrario. Yo creo que ellos hacen lo que pueden dentro de su labor, pero creo que sería muy importante, igual que nos acreditan externamente por los procedimientos AVEZ, creo que también sería muy interesante que esto tuviera una evaluación externa, digamos, consistente. Muchas gracias, Julián. Para finalizar, Paloma, como quieras. Sí, solamente añadir que, bueno, a priori parece como muy complejo hacer la evaluación, porque lo que he dicho antes, evalúa muchos parámetros con mucho nivel de detalle. Pero yo creo que eso, una vez estandarizado e implementada una herramienta informática, creo que ayudará muchísimo. Pero otra cosa que me gustaría también señalar de este procedimiento es que no solamente, o sea, en muchos casos es obligatorio, efectivamente, siempre es obligatorio, pero también puede ser voluntario. Quiero decir que algún profesor que quiera que destaque su evaluación en otros ámbitos la puede solicitar. Y creo que eso también me parece importante. Muchas gracias, Paloma. Vamos a pasar, pues, a la tercera y última pregunta de este bloque, que dice así. En el año 2015, el Consejo de Gobierno de esta universidad reconoció y aprobó el procedimiento de evalúa elaborado por la delegación de alumnos. Sin embargo, tres años después, seguimos viviendo situaciones diarias en los centros en las que, pues, ciertos sectores del PDI se niegan a reconocer la validez de este procedimiento y a cumplir con lo que en él se recoge. Por tanto, la pregunta sería, como defensores universitarios, en caso de salud elegidos, ¿cuál sería vuestra actuación si recibís una queja a este respecto en la oficina del defensor universitario? Comienza, Diego, dos minutos, cuando quieras. Bien, yo, en mi experiencia, porque ya sabéis que soy presidente de la Junta de PDI, no he recibido ni una queja de la evalúa oficial. Sí he recibido alguna extraoficial. Yo he analizado el tema, desde luego me he dado cuenta que a los estudiantes les gusta mucho, con lo cual, por algo será, debe ser que está funcionando. Yo he estado teniendo buenos retornos y eso es un buen indicador. Tras analizar el histórico y las quejas del profesor, realmente convendría mejorar un problema que tiene respecto a los derechos del denunciado, porque se puede dar el caso de lesión del derecho al honor y a la imagen y también darse indefensión. Esto, de verdad, no penséis que se podría tirar el procedimiento abajo, al revés. Este procedimiento va bien, gusta, y si se consiguiera eliminar ese problema, es un problema de derechos fundamentales, tenéis que tenerlo en cuenta, pues podría ser un auténtico ejemplo, un auténtico paradigma universitario generado, creo que, en esta universidad. O sea que, yo propondría mantenerlo, pero corrigiendo este defecto. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras, dos minutos. Bueno, yo respecto a los evalúa, yo he recibido evalúas en ambos sentidos, es decir, en sentido positivo y en sentido negativo, es decir, he recibido quejas de profesores, después, es decir, digamos, han pasado al órgano competente, que han sido luego quejas relativas también a asignaturas, comisiones de reclamaciones, etc. Y, bueno, yo el procedimiento evalúa creo que, por lo menos, ha aportado una cosa positiva, pero también creo que hay otra cosa que todavía, es decir, los estudiantes en muchas ocasiones no se atreven a hacer escritos contra profesores porque probablemente temen después que el profesor pueda replicar contra él. Es decir, lo que intentan es, por lo menos, que haya una confluencia de siete, ocho o diez alumnos. Entonces, yo creo que, en ocasiones, es decir, lo que tendría que hacer, si no, digamos, tienen ese cierto miedo, pues trasladar el problema al defensor y el defensor ponerlo ante la mesa, en este caso, del director de departamento correspondiente, del organismo competente para trasladar eso, o sea, para que todos esos problemas sean, digamos, plasmados y que haya que darles una respuesta. Es decir, yo, en este caso, sí que he tenido de los dos casos, evaluas positivos y evaluas negativos y creo que es una herramienta que, bien utilizada, está muy bien. Claro, mal utilizada, pero eso es como todo. Pero, por lo menos, es una herramienta que yo creo que lo que debería hacer es perfeccionarse y, por lo menos, seguir utilizándose y perder, en este caso, en este que yo digo a los estudiantes, que en cierto miedo a utilizarlos porque algunos todavía lo tienen. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras, dos minutos. Bueno, sobre el Evalúa, yo, fue aprobado por Consejo de Gobierno, es una norma de aplicación en nuestra universidad y lo que me extraña muchísimo es escuchar que hay PDI que se niega a reconocer la validez, la validez de la norma. Eso me extraña. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se aprueba una norma en Consejo de Gobierno o en otro órgano que sea competente para aprobar la norma, esta norma debería de llegar a ese órgano con el suficiente consenso para que todos aquellos a los que les afecta la entiendan como suya, porque si no, pasa entonces lo que está pasando ahora. Yo no sé cómo llegó esta norma en su momento, con qué consenso llegó al Consejo de Gobierno. Lo que sí que me sugiere esta pregunta que hacéis aquí es que si hay algo, una norma no funciona, porque no ha habido consenso anterior, creo que lo más importante es intentar reformarla, pero siempre buscando el consenso. Es decir, prioritario el consenso para que las normas sean aceptadas por todos aquellos que en el fondo las están participando en su elaboración, porque me imagino que, al igual que con el procedimiento docente o con otros procedimientos, hay representantes de todos los colectivos. Ya sabemos que el peso no es el mismo de todos los colectivos, pero sí que creo que habría que darle una vuelta al tema. Yo creo que es un buen tema para el defensor universitario. De hecho, la mayoría de las quejas y visitas al defensor universitario por parte de los estudiantes se deben a temas de evaluación. Es decir, que es un tema lo suficientemente importante como para dedicarle el mayor tiempo necesario para llegar a un consenso. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, dos minutos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, cuando pregunta dice ¿cuál sería vuestra actuación si referís una queja con respecto a este tema en la oficina del defensor? Bueno, pues como en todos los casos, estaríamos encantados de atenderles. Además, de hecho, en el procedimiento de evalúa, aparece, creo que es en la fase 5 o en la etapa 5, la intervención del defensor o la oficina del defensor. Entonces, yo soy un firme creyente en la mediación. Entonces, entiendo que las quejas por escrito producen, en general, en cualquier servidor público producen cierto dolor, ¿vale? Es verdad que cuando uno hace algo mal, pues tiene que reconocer cuando esa situación ha sido inapropiada. Pero yo creo, en mi experiencia, que cuando esos casos previamente han pasado por la oficina del defensor, pues acaban, no digo que solucionándose siempre, pero se acaba buscando una explicación de por qué se ha dado determinada situación. Es verdad que hay en ocasiones donde se dan situaciones antagónicas, como ha explicado el profesor Alonso, y es en una misma asignatura, en una misma clase, reciben un evalúa positivo un profesor y reciben un evalúa negativo. Es verdad que como la humanidad es de por sí diversa, pues puede opinar una cosa y la contraria. Y yo lo que sí creo, a mí me parece que es bueno en cuanto al procedimiento de mejora de la calidad de la docencia. Bien, creo y lo he dicho porque los alumnos lo han preguntado en ocasiones anteriores, en las veces en las que ha habido elecciones a defensor anteriores, a mí me parece que hay determinados plazos que son muy cortos. Es decir, que tenga que responder su director jefe de estudios en tres o cinco días es poco, y prácticamente en 15 días te juntas, con que prácticamente ese caso que a lo mejor es muy importante para el alumno, pero se puede solucionar mediando, te encuentras con que está en el Consejo de Gobierno. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ángel. Comenzamos con la segunda vuelta de intervenciones. Diego, cuando quieras, un minuto. Sí, bueno, el evalúa se aprobó con cuatro votos en contra, siete abstenciones y el resto votaron así. Para Consejo de Gobierno hubo cierta resistencia. Bueno, lo que yo os acabo de decir, realmente lo creo, creo que puede ser una herramienta fabulosa resolviendo esos casos poco probables, porque ya os he dicho que yo no he tenido quejas oficiales, pero casos de un coste alto, porque estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. y nos animaría a utilizarlo positivamente, es decir, más evalúas positivos. Cuando un profesor hace bien, que a lo mejor ni se da ni cuenta, y está y os gusta, felicitarle, felicitarle. Os animo a promover entre colectivos, en vez de ese derecho de venganza, que a lo mejor a alguno le gusta, no lo sé, lo mismo del profesor al estudiante que del estudiante al profesor, eso es negativo, eso separa a los colectivos. Sí, sigo finalizando, por favor. Muchas gracias. Julián, cuando quieras, un minuto. Bueno, respecto al evalúa, ya habéis oído mi opinión. En realidad, yo sí que me encontré con la agradable sorpresa de evalúas positivos, porque yo siempre pensé que los evalúas iban a ser negativos. Y entonces, me quedé bastante perplejo y sorprendido en este sentido. Pero bueno, en realidad, yo creo que eso significa que es una herramienta que en el fondo puede ser constructiva. Es decir, es constructiva porque probablemente, a lo mejor, una serie de profesores que reciban un evalúa positivo van a quedar marcados, pero es la discriminación positiva de que están haciendo bien su trabajo para un colectivo. Con lo cual, a lo mejor, los otros que están impartiendo la misma asignatura u otras asignaturas semejantes, están, digamos, quedando un poco al margen. Con lo cual, es decir, para mí, un evalúa, en el fondo, está construyendo, digamos, dando una cierta calidad a la docencia. Y eso creo que es bastante importante. Eso es una consideración que creo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras. Gracias, sí. Yo, bueno, puedo ahondar un poco más en el tema. Siendo los estudiantes una parte en la relación asimétrica con los docentes, con el profesorado, tienen que tener herramientas para poder hacer llegar sus situaciones, las que consideren positivas, negativas, etcétera. Bien, es cierto que vivimos en una sociedad, la española, en la que somos un poco alérgicos a poner quejas, a poner por escrito. Entonces, yo creo que un procedimiento de esta índole debe existir. Ahora bien, tenemos también que ser lo suficientemente cuidadosos de que ese procedimiento no parezca que está atentando contra la indefensión o posible indefensión u otras consecuencias, aparte de las personas que están siendo afectadas por ese procedimiento. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, un minuto. Muy bien, perfecto. Bueno, vuelvo a estar de acuerdo con el profesor Andina en el sentido de que tenemos que aprender a valorar positivamente las actividades en general. Tenemos la costumbre, pues estoy hablando en general, de dedicarnos muchas veces a criticar y analizar aspectos negativos, pero yo creo que la relación entre los estudiantes y los profesores y entre los estudiantes, los profesores y personas de administración y servicios es muy buena y, de hecho, no hay más que analizar las estadísticas de casos que se producen en las oficinas de los defensores para darse cuenta que realmente la incidencia es muy baja, por debajo del 1%. Como decía Sánchez Dragó, la comprobación fehaciente de que el alma humana no existe son las reuniones de vecinos. Entonces, yo creo que en las reuniones de vecinos acaban hablando cuatro, que generalmente hablan todo negativo, y la inmensa mayoría de las personas que consideran que hay aspectos positivos permanecen callados. Entonces, yo creo que en ese caso pasa exactamente igual. La inmensa mayoría de los alumnos, yo creo que están razonablemente satisfechos con la labor del profesor. Gracias. Pues cerramos este bloque relativo al PDI y vamos a pasar ya al tercer y último bloque temático, el bloque de los estudiantes, empezando por la primera pregunta, que es la siguiente. En sus programas encontramos propuestas orientadas a la reactivación de la oficina del defensor universitario, que lógicamente está en decadencia tras haber permanecido, si no recuerdo mal, casi tres años o tres años vacante el cargo. En la línea de esta reactivación, la pregunta sería, ¿propondrían la presencia explícita de estudiantes en la oficina del defensor universitario o la limitarían simplemente a la representación que ya tenemos en la comisión asesora del defensor universitario del claustro? Comienza respondiendo Julián, dos minutos, cuando quieras. Bueno, vamos a ver. Yo en la propuesta, yo realmente primero desconozco el presupuesto que tiene asignada la oficina del defensor. El defensor en principio no sabemos qué dotación tiene, yo particularmente no sé la dotación que tiene, y yo no, o sea, en este caso, cuando yo en la propuesta, digamos que traslado dentro de ella que haya un personal del profesorado en cada escuela, un personal del profesorado, otro del PAS y otro de estudiantes, yo no pienso abrir una oficina del defensor en cada escuela. No, no. Es simplemente recoger una serie de cuestiones con una serie de personas en concreto que puedan ser representativas para lanzar todos los problemas que hay allí, aparte de que, claro, existe la delegación de alumnos, existe un montón de organismos dentro de cada uno de los centros que son los que tienen que recoger esos problemas. Pero en este caso, el defensor lo que sí que tiene que ir allí es a indicar una serie de medios que tienen a su disposición tanto un colectivo como el otro como el otro para que poder tramitar sus problemas, dándoles, digamos, soluciones si hay una comisión de reclamación, si tienen tales derechos, si tienen tales deberes. Es decir, yo y en la oficina no tendría ningún inconveniente, vamos, es que ni siquiera he pensado en la oficina del defensor pensando simplemente que primero desconozco el volumen de problemas y luego en función del volumen de problemas que yo tengo, pues sería cuestión, pero vamos, sería magnífico que tuviera persona, o sea, alguien que representase a cada uno de los colectivos dentro de la propia oficina. Eso sería una cuestión absolutamente ideal y sobre todo además que estaría más, digamos, sería mucho más participativo por los colectivos de la universidad. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras, dos minutos. Bueno, sí, pues yo en este sentido, como he venido diciendo a lo largo de la campaña y en todos los centros a los que he visitado, mi idea de la oficina del defensor universitario está clarísima. Yo nombraría, el defensor universitario puede nombrar un adjunto, en mi caso, yo nombraría un adjunto PDI y trataría de encajar de alguna manera, estoy pensando en la reforma del reglamento del defensor universitario, encajar de alguna manera un estudiante en dicha oficina. ¿Y por qué esta es mi propuesta? Pues muy sencillo, porque los pilares de la universidad son tres, los estudiantes, los docentes y el PAS. Y los tres pilares de la universidad tienen que estar representados en la oficina del defensor universitario, fundamentalmente porque el defensor universitario es una figura transversal al cual puede acudir desde un estudiante de grado a un estudiante de doctorado, desde un catedrático a un profesor asociado o desde el último personal de administración y servicios de la escala o del escalafón hasta el más alto. Sí, fundamentalmente, aparte de la composición que tiene ya la comisión asesora del defensor universitario, que recuerdo tiene miembros elegidos por el claustro dentro de su colectivo y consta de dos docentes, dos estudiantes y dos PAS. Además de eso, que es una comisión asesora, desde luego estoy firmemente convencida de que en la oficina del defensor universitario tiene que haber un estudiante. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, dos minutos. Bien, efectivamente, bueno, yo el término en decadencia no sé si me parece apropiado, pero bueno, es cierto que desde el momento en el que está vacante, la oficina ha dejado de tener toda la potencialidad que tiene cuando está al completo. Tanto es así que yo creo que hay que retomar otra vez la visibilidad. Yo he propuesto, pues, intentar tener una asistencia visible a las juntas de escuela, a todas, a los departamentos, a todos, de forma que las personas de toda la universidad pongan cara al defensor, al defensor, al adjunto, a la junta, a quien sea. Participar en todas las jornadas de mentores, participar en todas las jornadas de sensibilización que tienen delegación de alumnos, participar en las jornadas de bienvenida, es decir, las primeras semanas de septiembre, que es donde realmente los alumnos nuevos que no conocen la universidad, pues, te vean. En cuanto a la participación de los alumnos, pues, efectivamente hay una comisión asesora del claustro, que emana del claustro, que se modificó, que inicialmente no tenía una composición proporcional y ahora sí la tiene, como ha dicho Paloma, dos miembros de personal docente e investigador, dos miembros de personal de administración y servicios y dos alumnos. Por otro lado, la presencia activa en los campus. Creo que el hecho de que el defensor vaya por todos los campus, como se ha estado haciendo últimamente, pues, es muy importante y ya he dicho antes que hay que ir por los campus que se iba, Campus Sur Monteganzo y alguno más. En algunas universidades de España es cierto que existe un adjunto PAS y un adjunto alumno. A día de hoy, el claustro, perdón, el reglamento del defensor no lo acoge, pero puede ser una buena oportunidad de que los alumnos se sientan, estudiantes, se sientan implicados en la oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Cuando quieras, Diego. Bueno, Ángel, yo te la devuelvo. Yo también quiero un adjunto PAS y un adjunto alumno. O sea, estoy de acuerdo con tu propuesta. Me gusta. Naturalmente, toda la ayuda que puedas tener siempre es mejor y si es representativa, pues, es casi óptima. Yo tenía entendido que había un becario, además de los miembros de la comisión de asesora, y que este becario, pues, solía elegir un perfil con mucha experiencia en delegación de alumnos y algo así. No sé si a esta figura es a lo que os referíais o a qué ideas nos pueden ocurrir. Estoy abierto a sugerencias. A mí, desde luego, doctor, voy a volver dos. También la visibilidad me parece importante, sobre todo tal y como está la figura. Quizá yo lo haría de otra manera, como lo haría Ángel, en el sentido de que como para analizar casos, para mediar, vas a tener que moverte entre muchas partes, porque la manera de solucionar cosas mediándose es hablando con muchos involucrados y buscando ideas y buscando los orígenes de las soluciones, pues, quizá cuando uno visita escuelas, que será todos los días una o dos, pues, anunciarlo en la escuela por mail o estado que aquí el defensor iba a atender quejas. Entonces, digamos, ir al defensor por impulso, ¿no? Más que esperar a que estás a punto de explotar y entonces ya vas al defensor como desesperado. También, vamos, se podían mantener estas visitas que se hacían en los campus más aislados, ¿no? Aunque yo he preguntado allí, ya no se acuerdan siquiera. O sea, hace tanto tiempo que no hay defensor que, bueno, es que ya tenemos una nueva generación de estudiantes y no se acuerdan de lo que era. Por eso la visibilidad es fundamental ahora mismo. Y, bueno, si podréis sugerir ideas, yo estoy abierto, si tenéis alguna propuesta. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras. Dos minutos. Bueno, en el artículo 175 de competencia, le dice, corresponde al defensor universitario presentar al claustro su reglamento de funcionamiento para su aprobación, así como sus posibles modificaciones. Es decir, aquí se recoge prácticamente una figura en la que se puede configurar, digamos, una oficina eficaz del defensor y un funcionamiento de una manera coherente, es decir, donde estén representados todos los estamentos, es decir, tanto PDI como PAS, como estudiantes, y creo que es la manera mucho mejor de afrontar todos los posibles problemas. Porque, en realidad, en muchas ocasiones, yo por lo que he hablado con otros defensores de universidad, aquí hay una serie de problemas, como por ejemplo acoso, como por ejemplo quejas de alumnos que no, casos que acuden a un juicio y luego el profesor se niega a hacerles luego un examen. Es decir, hay un desconocimiento un poco de esa figura que es, en el fondo, una asesoría. Es decir, yo creo que hay que recoger esa figura como principalmente asesor y consejero y mediador y conciliador de los conflictos que realmente… Gracias. Gracias, perdón. Paloma, cuando quieras, un minuto también. Sí, gracias. Bueno, yo cuando estoy hablando de integrar a un estudiante en la oficina del defensor universitario, no estoy pensando para nada en un becario, por supuesto. O sea, el estudiante debería formar parte, un estudiante al menos, debería formar parte de esa oficina del defensor universitario para cerrar el círculo de los tres pilares que he hablado antes, con toda su carga de lo que él sabe y de lo que él representa para su colectivo y aportar desde esa visión que él tiene como perteneciente a un colectivo concreto para aportar todas las soluciones, vías posibles de diálogo, vías posibles de consenso y tiene que estar integrado perfectamente en la oficina. Y eso yo siempre estoy diciendo que se puede hacer vía reforma del reglamento del defensor. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, un minuto. Sí, un par de comentarios. Yo no veo a día de hoy compatible la posibilidad de tener dos o tres personas por escuela que sirvan como apoya la oficina tal y como está el reglamento. Fundamentalmente yo veo una cuestión de confidencialidad y discreción. Esa es mi opinión particular. En cuanto a la dotación económica, pues tampoco sé si es factible la posibilidad de que cobren esas personas que están destinadas en las diferentes escuelas. Y en cuanto al volumen de casos, no hay más que mirar las memorias publicadas por ambas defensoras en la web de la UPM en los últimos 12 años. El volumen de casos ha sido, grosso modo, en los últimos cuatro años, pero está disponible 800 en cuatro años. 200 al año, 220 días hábiles, quiere decir que un caso al día. Algunos son fáciles de resolver y otros llevan un trabajo continuado y en grupo de todo el equipo de la oficina del defensor. Muchas gracias, Ángel. Y para finalizar, Diego, con lo que quieras. Bueno, una cosa que utilizo yo para, o que siempre es mi idea, por un precio ridículo o gratis, en mantenerme en contacto con los diferentes colectivos, pues es seguiros en las redes sociales. Entonces, obtengo, la verdad, bastante información de vuestros problemas y demás. A veces es un poco ruidosa y a veces también es muy divertida. En Instagram es un descubrimiento, desde luego. Yo creo que tenemos muchos medios telemáticos también para, de una manera casi rutinaria, informarnos unos a otros. Es decir, el defensor también debería potenciar esos medios. El Twitter del defensor, desde el año 2012 que se creó, creo que se han usado 13 tweets. En fin, estar al día en las nuevas tecnologías y transmitir, hacerse visible también a través de los medios telemáticos, creo que sería importante. Muchas gracias, Diego. Vamos a pasar a la segunda pregunta del bloque, que sería la siguiente. Bien, hemos hablado ahora de la posible presencia o no de estudiantes colaborando en la oficina del defensor. Vamos a hablar ahora de cómo hacer llegar esta figura a los estudiantes. Tras tantos años sin contar con defensor universitario en la UPM, parece evidente que la popularidad de esta figura ha mermado considerablemente entre el sector de los estudiantes, especialmente si tenemos en cuenta nuestra rápida renovación dentro de lo que es la comunidad universitaria. Por tanto, la pregunta sería qué medidas concretas proponen para dar a conocer la figura del defensor y su utilidad entre el colectivo de los estudiantes, que recordemos, como se ha comentado en varias ocasiones, es el colectivo que más uso hace de esta, o que más uso suele hacer de esta figura. Comienza respondiendo Paloma con un tiempo de dos minutos. Gracias, Alberto. Bueno, yo como vengo diciendo también a lo largo de la campaña y en todos los textos a los que he visitado, creo que es fundamental recuperar la figura del defensor universitario. Pero no solamente la figura, sino el valor que tiene a la hora de resolver casos previos a otra vía, más costosa a nivel personal y más costosa a nivel económico. Es importante difundirla para todos los colectivos, pero fundamentalmente para el colectivo de estudiantes, primero porque es el más numeroso, es el más variopinto, precisamente por ser el más numeroso, es el que en números absolutos más acude al defensor universitario y desde mi punto de vista tiene un punto de fragilidad en las relaciones que entre el resto de los colectivos. ¿Cómo acercarnos a los estudiantes? No es fácil la respuesta, precisamente por lo amplio que es el colectivo. Pero desde luego, uno de mis compromisos fundamentales es las visitas periódicas, los contactos periódicos con los centros, por supuesto con los campus. Los campus yo llevo toda mi vida funcionarial en un campus y sé la sensación que se tiene de cierto abandono en los campus. También con los representantes, como no, los representantes de los estudiantes, a través de la delegación central de la UPN, pero también a través de las delegaciones de los centros. Y, como no, yo creo que deberíamos de explorar las nuevas posibilidades que las tecnologías nos ofrecen, ahora mismo, pues quizás vía redes sociales, en fin, tener un contacto mucho más directo, más cercano y no esperar a que vengan, sino acercarnos. Desde mi punto de vista, el defensor universitario tiene que acercarse. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, dos minutos. Gracias, Alberto. Cierto. Efectivamente, yo creo que los alumnos, por la peculiaridad que tienen, es decir, cuando comienzan sus estudios en la universidad, pues la información a la que acceden, pues muchas veces es bajo demanda. Entonces, están hondamente preocupados por sus estudios y yo creo que, tanto para ellos como para nosotros, como usuarios de los servicios de la universidad, creo que la información a veces no está clara. No está clara o está en varios accesos, en varios portales diferentes. Entonces, es cierto que el defensor actualmente tiene un portal específico, es cierto que el defensor actualmente tiene una herramienta que permite a los interesados, pero a los interesados que han accedido a la propia web con un caso, un portal con autentificación y con toda la seguridad adecuada, pero creo que se necesita una visualización, una visibilidad, una forma de publicar las recomendaciones, ágil, pero ahora me pongo del lado del comunicador. Entonces, nosotros hemos accedido a toda la comunidad universitaria con tres correos electrónicos y preguntas con desesperanza a tus compañeros y a los alumnos y te dicen Uy, Ángel, no, yo no lo he recibido. Uy, Ángel, yo no lo he leído. Entonces, claro, si nosotros vamos a utilizar el correo electrónico UPM como medio de comunicar determinadas recomendaciones que consideramos muy interesantes y difundirlas, pues las redes sociales sí es un camino, el portal web de la propia defensor sí es un camino, pero hay veces que tenemos exceso de información, pero lo que sí es cierto es que muchas de las medidas que se adoptan y que se analizan en la oficina del defensor resulta esencial la visibilidad y esa visibilidad permitiría ahorrar casos posteriores, porque probablemente todos, o sea, personal de administración y servicios, personal docente y estudiantes, aprenderíamos de esas situaciones. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras, dos minutos. Sí, bueno, he vencido un poco en lo anterior o en lo que he dicho ya anteriormente. Creo que como el defensor en su labor mediadora tiene que visitar seguramente todos los días uno o varios centros, esa disponibilidad que podemos conseguir a través de la dirección de escuela de que el informe que está ahí el defensor, al final, después de muchos días de trabajo, vas a estar barriendo toda la universidad, pues da la presidencialidad. Y por otra parte, manejar las redes sociales yo creo que es muy importante y, bueno, yo he tenido mis ciertos éxitos en otras actividades. Muy importante también es seguir modelos de otros países que las usan mucho más. Yo ahora estoy siguiendo en Instagram a defensores de Estados Unidos y de otros sitios y, bueno, no llegaremos al espectáculo que hacen allí, pero creo que hay un gran campo ahí de conectar, de hacerse visible a los alumnos y, además, gratuito. Entonces, no sé, quizá ese becario sea una pieza fundamental para hacer estas cosas. Vale, yo también tengo cierta experiencia. Creo que para, como no nos van a dar más presupuestos seguramente, intentar jugar con estos medios que dan mucha potencialidad, aunque no es fácil, es complejo. Bueno, ahí puede estar la clave. Muchas gracias. Julián, cuando quieras. Bueno, yo dentro también de mi programa hablaba de tener un buzón del defensor, pero no hablo de buzón de cartas simplemente. En el buzón del defensor lo llamaba en forma genérica a algo donde recoger las quejas, bien puede ser a través del portal del defensor, a través de redes sociales, llamarle genéricamente de esta forma, para que, sobre todo, se haga visible a los estudiantes, y no solamente a los estudiantes, al PAS y al PDI. Entonces, fundamentalmente, yo he dicho que realmente una de las cuestiones principales es, antes lo he dicho con una figura de Mahoma y la montaña y la montaña y Mahoma, pues en este caso habría que ir escuela por escuela y centro por centro. En principio, lo que habría que hacer es una labor de difusión de que existe tal figura. Después, una labor de que esa figura que existe puede ofrecerles una serie de servicios y posibilidades a los estudiantes, a los profesores, al PAS. Es decir, por ejemplo, hay temas que los estudiantes desconocen. Yo también, dentro de la oficina del defensor, habría que abrir una especie de oficina de información para dar agilidad a una serie de trámites que desconocen, pues en cuanto a becas, en cuanto a másteres, en cuanto a estudios de doctorado, en cuanto a Erasmus. Es decir, hay una serie de cuestiones que se desconocen totalmente y que creo que sería una labor también que habría que hacer desde la propia oficina del defensor, participar activamente en, precisamente, facilitar todas estas apuestas nuevas a las que tienen que dirigir precisamente a los estudiantes para su formación. Creo que eso sería fundamental dentro de la oficina del defensor. Muchas gracias, Julián. Pasamos al segundo turno. Paloma, si quieres hacer uso del minuto. Sí, por apuntar algunas ideas. Me ha gustado mucho cómo la delegación de alumnos, con un solo cartel muy llamativo, ha llamado la atención en para qué sirve el defensor universitario. Creo que ha faltado mucha promoción por parte de la institución de este proceso electoral tan importante y, sobre todo, de la figura del defensor universitario. Algo que en otras universidades, de nuestro entorno europeo, sobre todo, está valorada en su punto concreto de valía. Y aquí, al darle menos difusión, desde mi punto de vista, lo que se le da es, en cierta manera, quitarle valor, es decir, de evaluarla. Y creo que una manera fácil y asequible es con mensajes desde la propia institución sobre para qué sirve el defensor universitario. Y luego, los resultados, en algunos casos, hacerlos también visibles. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, un minuto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues, aprovechando que me ha puesto el balón preparado para disparar Paloma, voy a seguir su camino. Efectivamente, a mí me ha parecido una idea súper original, la del cartel. He intentado saber cuál de los cuatro era yo, pero no he llegado a la conclusión de ello. Yo estoy de acuerdo con ella. Es decir, con la reforma estatutaria actual, además de incluir la posibilidad de que sea un personal de administración y servicios, prácticamente como ocurre, perdón, prácticamente no, como ocurre en todas las universidades públicas de Madrid y en una amplia mayoría de las universidades españolas, lo que es innovador, no lo hay en ninguna universidad española, es el procedimiento de sufragio universal. Y yo creo que eso tenía que haberse publicado. Tenía que haberse publicado o cuando se modifican los estatutos el 17 de diciembre de 2017 o cuando se publicaba en el boletín de la Comunidad de Madrid el 9 de abril de 2018 o con posterioridad. Entonces, yo creo que en ese sentido era una oportunidad para hacer valer la figura del defensor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras, un minuto. Soy solidario totalmente con mis compañeros, con lo que han dicho. A mí, como sabéis, y creo que lo… bueno, ya os he dicho que lo emplearía también como defensor, pero me gusta sondear qué resultados están todas las cosas. Y entonces, consultando a estudiantes, digo, bueno, he recibido mi mail y hemos recibido demasiados mails. Entonces, bueno, la vía del mail a lo mejor solo no era suficiente. He dicho, pues mira, me he lanzado y he empezado a hacer lo que los sindicatos llaman pasquines, ¿no? Que llegas y le vas diciendo, toma, y aquí tienes mi programa. Por todas las escuelas, uno a uno. Claro, eso era inviable en un día que me quedaba, pero es que he ido a poner el póster y me lo han quitado. Pero es que el de la compañera que había estado el día anterior también la hoy han quitado. No, es que se pone solo el día que lees y luego se quita. Y yo, pues, ¿qué no lo dejáis? Es que no… Bueno, ya le empecé a hablar del sufragio universal, del derecho de información y del deber, y bueno, dijo, ya le preguntaré al director, pero… Gracias, Diego. Julián, cuando quieras, un minuto. Bueno, yo creo que en este caso la labor de difusión de la figura del defensor no es solamente propia del defensor. Es decir, yo creo que desde los propios estudiantes, desde los profesores, desde el PAS, tiene que ser una figura absolutamente visible. Es decir, y creo que esto es lo que hay que hacer es una campaña de difusión y además darle difusión precisamente a lo mejor en las juntas de escuela, en el claustro. Es decir, hacer hincapié en que, bueno, hay una figura nueva que realmente, probablemente por el desconocimiento en los estatutos, realmente las funciones del defensor y las competencias se reflejan prácticamente en una hoja, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor muchas veces pasas ahí, dices, bueno, a ver, defensor universitario. Yo creo que es simplemente un desconocimiento de esa figura como tal. Yo creo que inclusive ya en las figuras anteriores se utilizó con mucho menos de lo que en realidad se debía haber hecho por desconocimiento, no por otra cosa. Muchas gracias, Julián. Vamos a pasar a la última pregunta de este bloque y que cierra esta parte del debate, que sería la siguiente. Consultando la memoria del defensor universitario del curso académico 2014-2015, la última de la que disponemos, se observa que de las 124 actuaciones relativas a estudiantes, 55 de ellas, viene siendo casi un 45%, consistían en respuestas a consultas. La gran mayoría de ellas, relativas a aspectos relacionados con normativas del ámbito académico, como la de matriculación o la de evaluación. Las preguntas serían si creen interesante que la oficina del defensor universitario cuente con un portal web específico, distinto del que tiene actualmente, donde publicar respuestas a estas preguntas frecuentes, facilitando su labor, y si en general creen que la oficina podría hacer un mayor uso de las TIC para difundir y facilitar su tarea del día a día. Comienza respondiendo Ángel con un tiempo de dos minutos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, tengo la suerte de tener una amiga que trabaja en la oficina de presidencia-gobierno, con el actual y con los anteriores. Y entonces nos contó la anécdota de que ellos daban respuesta a todas las consultas que hacían los ciudadanos. Es verdad que tenían la astucia de agruparlas por temario. Entonces dije, uy, esto lo tiene que tener la UPM. Entonces, entré en la página de la UPM y observé con alegría que la universidad tiene un portal de transparencia. Y dentro de ese portal de transparencia tiene otro subapartado que dice la universidad, la UPM responde. Entonces, en esa línea, independientemente de que el portal del defensor lo tenemos, como he comentado antes, y tenemos una aplicación para la gestión de los casos, yo creo que es una vía rápida del acceso a las FEACU, que normalmente aparecen en las páginas, es decir, las preguntas frecuentes, de forma que, igual que está el UPM responde, nosotros podemos generar el defensor o la oficina del defensor responde. Preguntas que, efectivamente, tienes razón, Alberto, los alumnos preguntan con muchísima frecuencia, que a lo mejor pueden ser detalles menores, que acceden a la oficina no solo por casos puntuales que mandan por correo electrónico, sino que acceden vía telefónica y que ni siquiera están documentados en los 200 casos anuales que he comentado. Entonces, creo que es una muy buena idea. Incluso las redes sociales, con mesura, pueden servir para responder determinados procedimientos, que yo he visto, por ejemplo, el Twitter de mi escuela, que para determinados procesos es muy ágil. Y le decía, hoy comienza el plazo de presentación y de solicitud de evaluaciones curriculares, cosa que, efectivamente, antes eso era totalmente inviable. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras. Bien, bien. A ver, creo que la oficina del defensor trabaja en carne y que se dedica a esto y lo hace muy bien. Entonces, tiene una experiencia tremenda, sabe cuáles son las preguntas frecuentes y creo que sería merecedor, desde luego, de dejarlo para tu público en una web. Quizá un becario o el becario, si no se mantiene, podríamos usarlo. Para esto, creo que sería fundamental, como escribir un libro, a lo mejor, de los conocimientos que tienes. Y, prácticamente, con eso está contestada la pregunta que habéis dicho, porque ya he hablado antes. Simplemente que en este tema de nuevas tecnologías, para la difusión, pues hay que estar muy al día. Por ejemplo, yo he visto un bajón muy importante en Twitter para ir al Instagram. Entonces, en Instagram yo sí le veo cómo difundir información para el universitario, para el estudiante, para todos. Pero, por ejemplo, al Snapchat, que ahora parece ser que es lo que más tiene un tirón muy alto, yo no lo veo muy bien cómo. Pero, desde luego, yo soy fanático de estos temas. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras. Bueno, yo creo que me han respondido ya los compañeros a esta cuestión. La importancia de las tecnologías es fundamental y creo que, en cuanto a las consultas, que he tomado nota aquí, había 55 consultas que eran más o menos sencillas de resolver. Pero, bueno, yo creo que también se puede dar paso a estas consultas. Pero, en realidad, la labor del defensor yo creo que tiene que ir también, o sea, más allá de estos temas meramente consultivos sobre matriculación. Y creo que debe ser una labor absolutamente diferencial en cuanto al contenido de que, es decir, creo que hay que ir a contenidos de más calado respecto a algunas cuestiones. Es decir, abrir la oficina de información me parece fenomenal, pero, por ejemplo, creo que en cuanto a matriculación, en cuanto a plazas, yo creo que esto es sencillo y se puede remitir a la propia página web o a enlaces o lo que sea. Pero creo que la figura del defensor está mucho más allá de una mera oficina. Esto es simplemente una especie de cadena de transmisión de todos los problemas que realmente acucian a la comunidad y que lo que tiene que desempeñar es un papel absolutamente de mediador, de conciliador y de, sobre todo, ser una persona que reflexione sobre los problemas y que los ponga encima de la mesa. Es simplemente, es decir, me parece muy bien usar las tecnologías para esto, pero creo que las tecnologías están, digamos, muy apropiadas, pero para dar respuestas rápidas. Para la oficina, yo creo que consiste en otra cosa, diferente. De acuerdo, muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras, dos minutos. Pues a la primera pregunta es que solamente se me ocurre decir, por supuesto, vamos a ver, sería impensable que una universidad como es la UPM, profundamente tecnológica. Sería impensable no usar las nuevas herramientas, las más avanzadas y las más actuales. Y, por ejemplo, con el tema de la información por preguntas frecuentes, pues es que cualquier página actual, página web, digo, de la más inverosímil de las cosas, tiene un apartadito donde pone preguntas frecuentes, o sea, por supuesto, por supuesto. Además, creo que sería fácil de estandarizar, sobre todo, esos tipos de consultas que son repetitivas y que consumen un montón de tiempo a la oficina del defensor universitario. Pero yo tampoco dejaría de lado la atención personalizada. Yo, por ejemplo, en la faceta de la oficina que yo dirijo actualmente, una de las patas, como dije antes, era las relaciones con la sociedad. Y yo me he dado cuenta que la gente, aunque tiene toda la información en la página web, al final lo que quiere ver es una persona con la cual preguntarle cosas concretas y que le atienda personalmente. Quiero decir, nuevas tecnologías, por supuesto, adelante, es el mundo, el ahora que nos toca vivir, pero sin olvidar y sin dejar de lado la atención personal hacia cualquier persona que te la pida. Y, desde luego, como no, las redes sociales es una herramienta rápida, eficaz y, sobre todo, para temas de consulta, o, como decía otro candidato, pues de anunciar plazos, anunciar cosas rápidas, cosas inmediatas. Sí, desde luego, totalmente abierta a esta propuesta. Muchas gracias, Paloma. Comenzamos con los turnos de réplica o respuesta. Ángel, si quieres hacer uso del minuto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, si uno analiza, dado que es la última pregunta, si uno analiza con detenimiento todo lo que hemos estado exponiendo con anterioridad, pues, francamente, el volumen de trabajo es realmente avasallador. De hecho, en la encuesta que nos ha hecho el CSIT a los cuatro candidatos y que han publicado, pues una de las preguntas que nos hacen es referido a la posibilidad de aumentar o no la plantilla de la oficina y, en realidad, yo creo que esa posibilidad, a día de hoy, preguntarse a los candidatos cuando hay que analizar globalmente las necesidades de la universidad, a mí me parece un poco irrespetuoso, sin conocer otras necesidades más acuciantes. Pero lo que sí creo es que las personas que atienden, que acceden a la oficina del defensor, quieren una atención personalizada. Y, en ocasiones, esa atención personalizada, además, se traduce prácticamente en una atención psicológica que la universidad tenía un gabinete psicológico y desapareció. Entonces, yo creo que efectivamente requieren de nosotros que les atendamos con cariño, con tiempo y con respeto. Gracias, Ángel. Cuando quieras, digo un minuto. Bueno, estamos todavía en el tema de las nuevas tecnologías, ¿verdad? No, bueno, al hilo un poquito de lo que dice Ángel, yo creo que lo que es actuar por demanda y aprovechar las nuevas tecnologías, sí, sí, es realista hacerlo. Ya estar omnipresente físicamente es imposible, pero tecnológicamente se pueden hacer cosas que dan la misma impresión. Y, en este sentido, yo creo que lo que busca alguien que va al defensor son soluciones. Por supuesto, todo lo demás, la atención, el trato, etc., etc., es importante, facilita, es agradable, pero lo que buscan son soluciones. Entonces, ahí está la clave. Tenemos que adquirir fama de solucionadores. Muchas gracias, Diego. Julián, como quieras. Bueno, yo creo que el papel este de solucionador, de conflictos, en el fondo, sí, yo creo que más que solucionadores, lo que tenemos es que plantear las posibles alternativas que, meramente, como nosotros no vamos a ser brazo ejecutor, pero sí que lo que vamos a hacer es, o sea, vamos a hacer una serie de sugerencias para que se alcancen los objetivos que nos van a demandar las personas que van a venir a vernos. Yo también soy partícipe, la mayor parte de mi tiempo lo dedico a recibir gente en mi despacho, a pesar de las otras labores de director, y es que creo que, fundamentalmente, escuchar a la gente es lo más importante y creo que, en este caso, el papel del defensor va a ser, fundamentalmente, aparte de intentar solucionar, pues como han dicho algún otro compañero, casi psicólogo y, sobre todo, que escuche los problemas. Y dar soluciones, todas las que se nos pueda plantear, pero va a ser ese nuestro papel. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras. Pues poco más que añadir. Adelante con las nuevas tecnologías. Desde luego, una nueva página que tenga más fácil el acceso. Yo creo que el acceso es lo más importante para todos los colectivos que quieran acudir al defensor. Y, sin olvidar, desde luego, la inversa. Es decir, que el defensor se acerque a los colectivos. Muchas gracias, Paloma. Cerramos, pues, esta segunda parte del debate de bloque de preguntas de la mesa. Si les parece a los candidatos, vamos a proceder con las preguntas del público y finalizarán con sus conclusiones. No sé si pueden aprovechar también los comentarios o las respuestas que hagan de las preguntas del público para incluirlas en su conclusión. Bien. Dicho esto, antes de nada, quiero agradecer la intensa participación que ha habido a través de las redes sociales a la hora de enviarnos preguntas. Hemos recibido unas 40 preguntas, con este punto de vista bastante bien. Bien. Evidentemente, no tenemos tiempo para formularlas todas. Por tanto, siguiendo la lógica de los bloques por los que ya hemos pasado, formularemos una pregunta hecha por un miembro del colectivo del PAS, otra por un miembro del colectivo del PDI y otra por un estudiante. El formato de respuesta será exactamente el mismo que de estas preguntas. Comenzamos, pues, con una pregunta formulada por un miembro del sector del PDI, que sería la siguiente. ¿Qué harías si cumplir honestamente con tu función de defensor o defensora e implicase un enfrentamiento con el rectorado u otros estamentos tan grave que pusiera en peligro tu carrera profesional en la UPM? Comienza respondiendo, si no me acuerdo en mi orden, Diego, con dos minutos. No me entra en la cabeza enfrentarme cuando soy un conciliador. Entonces, no creo que nunca se dé el caso. Yo, si la Administración se ha equivocado o su actuación ha lesionado derechos, pues, lo diré. Le diré todas sus consecuencias y trataré de hacerle ver que lo que más le interesa a todos es arreglarlo. Pero no me enfrentaría nunca. No es la papel del defensor. Cuando uno busca una demanda o cuando uno busca una exigencia, va a un sindicato o, no sé, a lo mejor a delegación. Pero el defensor, siendo como es una persona conciliadora, yo creo que no llegaría al caso. No se me ocurre cómo, situación imposible, que me agrediera o algo así. Esas son cosas impensables. Pienso que mal defensor, no sé, no, no, no. Pienso que es un caso hipotético que no ocurriría para las figuras del defensor. Eso ocurriría con otras figuras. Gracias, Diego. Julián, cuando quieras, dos minutos. Bueno, yo, efectivamente, creo que esto es una pregunta muy, realmente muy utópica, ¿no? Como bien ha dicho antes, Diego, la labor del defensor es justamente la contraria, no el enfrentamiento, sino la conciliación. Entonces, igual que él, haría haber, es decir, en principio, el problema de que no ha lugar o no debe haber lugar una confrontación de este tipo. Realmente, en este caso, yo creo que los cuatro candidatos somos funcionarios y, más o menos, nuestra carrera profesional, yo creo que está bastante encauzada y no creo que nos hicieran prácticamente absolutamente nadie daño profesional en nuestros perspectivos, o sea, en nuestro futuro. Pero, vamos, en principio se me plantea una posibilidad, o sea, es como tendiendo casi al infinito. No creo que a nadie se le ocurriera plantear una situación de este tipo y, realmente, yo no estaría dispuesto a enfrentarme, me tomaría algún otro tipo de medida, pero enfrentarme directamente no. Pues, no sé, yo realmente creo que habría que hacer un planteamiento serio de por qué y cómo se ha llegado a esa situación e intentar hacer reflexionar a la otra parte e intentar salirlo más airosamente de la situación. Pero, vamos, en nuestro caso, yo creo que estamos ante personas que yo creo que la carrera profesional la tenemos prácticamente consolidada. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras. Bueno, yo la figura del defensor universitario la entiendo que es una especie de contrapoder del rector, pero no es un contrapoder que se tenga que oponer a todo lo que haga o lo que venga desde el rector. Todo lo contrario. Yo creo que la figura del defensor universitario, precisamente porque no tiene poder ejecutivo, tiene su autoridad, radica más en una autoridad moral, en el sentido de que sus recomendaciones o sus informes acabarán, acabarán siendo la conciencia de la institución, de tal manera que nunca creo que un defensor universitario, precisamente por el cuerpo, por el cargo que ocupa, llegaría o debería llegar a un enfrentamiento directo con el rector. Obviamente, a algún rector le gustarán más o menos las recomendaciones que el defensor universitario haga y las tiene que hacer, independientemente de que le gusten o no al rector, pero eso no implica directamente un enfrentamiento, desde mi punto de vista, un enfrentamiento que traiga unas consecuencias de tal calibre que pueda peligrar tu carrera profesional. Es como lo entiendo yo. No obstante, si tuviera que elegir, pues creo que me debería a lo que el puesto de defensor universitario conlleva, es decir, a cumplir los principios que le rigen y a cumplir y a llevar a cabo, en todas sus funciones, con aquellas herramientas que la legislación le da. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, dos minutos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Vamos a ver, en mi caso y en el caso de mis compañeros y Paloma, que van a funcionar, yo soy titular de universidad. A día de hoy, la única posibilidad que tengo de progresar a catedrático de universidad es, fundamentalmente, publicaciones científicas JCR. Quiero decir que, tanto si mi postura con el equipo rectoral, con las propuestas del equipo rectoral, son racionales o irracionales, la capacidad de progresar que yo tengo en el camino de enfrentarme o no, no tiene nada que ver. Al contrario, es decir, en el momento en el que tú dedicas tu cuerpo y alma a la figura del defensor, evidentemente la parte de investigación, por lo menos en la experiencia que yo tengo, pues queda bastante reducida. Yo creo que, en tanto, el término enfrentamiento en realidad es diferencia de opiniones, que pueden ser mayor o menores, pero yo creo que si tus opiniones vienen fundamentadas desde el rigor, con argumentos sólidos y fundados, y teniendo en cuenta que tú lo que pretendes defender es desde tu honestidad un determinado caso y crees que tienes la razón, como dice Paloma, tú no puedes argumentar desde la capacidad ejecutiva, pero lo único que te queda es la autoridad moral. Pues simplemente habrá una diferencia de opiniones, que será mayor o menor, pero me cuesta creer que un defensor llegue a un enfrentamiento, digamos, violento en ese sentido, pero es que también me cuesta creer que un equipo rectoral, sea del signo que sea, utilice unos medios de extorsión para evitar que un defensor no sea capaz de defender en libertad sus opiniones y, no sus opiniones, sino los derechos y libertades de las personas que él defiende, porque si no, el defensor, el, perdón, el rector, para la universidad para la que está rigiendo, perdería parte de su entidad. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Pasamos a los turnos de réplica. Diego, si quieres hacer uso del minuto. Sí, realmente no veo la posibilidad de enfrentamiento porque un defensor no, yo como defensor nunca pondría una demanda. Si hay un problema, un delito como puede ser el acoso, informaría a la persona acosada de lo que puede hacer y si quiere poner una demanda. Y procuraría entonces que el acosador supiera, oye, que puede hacer esto y a lo mejor se resolvía el problema sin tener que ir a juicio, retardos y todo el sufrimiento que hay por el camino. No aspiro a que me haga caso tampoco la Administración cuando hago una recomendación, pero sí aspiro a que esta recomendación, si no me hace caso el Consejo de Gobierno, quede ahí. Y cuando pase el tiempo y teníamos que haber hecho lo que dijo el defensor, ahí se empezarán a obtener resultados. Es decir, puede haber cierto retardo hasta que se empiecen a encontrar, a hacer más caso, tal y como está ahora la figura, pero digamos que yo aspiro un poco a sentar cátedra y a dejar esas soluciones o esas recomendaciones para que vayan siendo tenidas en cuenta. No espero intervenir de inmediato en que me hagan caso. Muchas gracias, Diego. Julián, ¿tienes? Bueno, simplemente, bueno, yo evidentemente, aparte de que el enfrentamiento creo que sería bastante, digamos, sería una situación para mí creo que irreal, ¿no? Lo que sí que haría ver claramente, es decir, que la figura del defensor esta es una figura que en realidad lo que tiene que plantear es una serie de cuestiones que él las ve bajo un punto de vista de una independencia y de una autonomía. No tiene que coincidir con el punto de vista del equipo de gobierno, pero evidentemente, es decir, una cosa es plantear las cuestiones y otra cosa es llegar a un enfrentamiento de este tipo. Entre otras cosas porque el defensor universitario no tiene un poder ejecutivo, es decir, no es un contrapoder del rector ni nada, es simplemente, digamos, una especie de opinión que existe ahí o que recoge corrientes que existen dentro de la universidad sobre el funcionamiento como tal de ella, no sobre, digamos, cuestiones de funcionamiento de la propia universidad como política propia de la universidad. Gracias, Julián. Paloma, ¿cómo quieras? Pues yo por remarcar otra vez más la función primordial del defensor universitario es que en aquel momento que llega su conocimiento que se están conculcando, se puedan conculcar derechos o libertades, el defensor universitario tiene que actuar con las herramientas que la legislación le da, independientemente de la situación o de la postura o de la política del equipo rectoral de turno. El defensor universitario tiene que deberse a su cometido y desde luego tiene que velar porque los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria no sean conculcados por ningún órgano, por ningún equipo, por ningún servicio o por ninguna normativa. Gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras un minuto. Bueno, muchas gracias, Alberto. La figura del defensor universitario nace en la LOW en 2001 en la disposición adicional decimocuarta y habla de la autonomía y la independencia y ninguno sometimiento a un poder de orden superior. Entonces, yo creo que, quiero decir, que me percibí en la pregunta como retórica, pero entiendo que los equipos rectorales no van a intervenir de forma con presión o violenta, pero desde luego nuestra capacidad como candidatos a defensor y el que salga de nosotros pues tiene que ser el diálogo, el rigor, el consenso, argumentos sólidos y efectivamente si hay determinados derechos o libertades que se conculcan pues yo creo que eso hay que comunicarlo por las vías y por los procedimientos adecuados. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos a pasar a la segunda pregunta de las que hemos recibido del público. En este caso es una pregunta formulada por un estudiante y dice así. Actualmente, en las normativas de la UPM no se determina cómo proceder ante la falta de responsabilidad por parte del PDI en ciertas situaciones como por ejemplo el extravío de exámenes o el incumplimiento de las horas de tutoría correspondientes. Estos casos aumentan año tras año y crean situaciones injustas, peculiares y muy difíciles de resolver en las que generalmente el colectivo de los estudiantes siempre suele salir mal parado. Por tanto, la pregunta sería qué opinión merece esta situación a los candidatos y cómo solucionaríais estos problemas si apareciesen una vez seáis defensores universitarios. Muchas gracias. Comienza Julián respondiendo con un tiempo de dos minutos. Bueno, vamos a ver. Estas son situaciones que desafortunadamente se han producido. Entonces, claro, el defensor lo que tiene que hacer en este caso, yo como tal, pues primero informaría de la situación. Creo que este es un problema en el que tendría que intervenir la dirección del departamento, tendrían que intervenir los alumnos, tendría que intervenir la jefatura de estudios y también que tendría que intervenir el rector. Pero lo que sí que haría sería dar una serie de recomendaciones que creo que entre ellas, la primera de todas sería que probablemente va a haber que entrar a los exámenes con el carné de, vamos, prácticamente puesto en la boca y de hacer una labor de identificación. Yo sé que esto es muy desagradable y que se va a perder mucho tiempo, pero creo que realmente como ya se han producido situaciones de este tipo, creo que va a ser mucho mejor para todos. Luego, en cuanto al cumplimiento de tutorías. Bueno, el cumplimiento de tutorías es una cosa que, bueno, es uno de los graves problemas que tienen todos los departamentos. Entonces, lo que sí que haría serían unas recomendaciones a los directores de departamento de que, por favor, intenten vigilar ante las quejas de los profesores si los profesores cumplen o no cumplen. Y caso de que los directores de departamento lleguen a hacer un informe sobre esta situación, pues entonces el defensor tendrá que ponerse en contacto y ver cómo solucionar esta situación con los departamentos, con las escuelas y con los interesados que no están cumpliendo con su función. Creo que sería en principio una labor conciliadora antes de otras medidas. Muchas gracias, Julián. Paloma, cuando quieras, dos minutos. Sí, yo en todas mis intervenciones que he tenido la oportunidad de hacer en los centros, uno de los valores que yo destaco es la responsabilidad de las acciones. En ese sentido, creo que esto debería de quedar plasmado de alguna manera en alguna normativa, de tal manera que aquellas personas que actúen de alguna manera no correcta o irresponsable tuvieran que hacer frente con su responsabilidad. Esto, desde ese punto de vista, desde esa concepción mía de la responsabilidad de las acciones, yo lo que haría, si fuera defensor universitaria, recomendaría que se incluyera todos estos aspectos que no aparecen en ninguna normativa, de tal manera que fueran transparentes para todos los, en este caso estudiantes, que se pudieran ver envueltos en unas situaciones en las cuales ellos salen perjudicados, claramente. También creo que es importante que en esta recomendación incluir el que exista una especie de control por parte de la institución con respecto a las obligaciones que tienen los docentes en el sentido de asistir a las tutorías. Creo que los empleados públicos, sean funcionarios o no, nos debemos a las leyes que nos marcan, unos principios de actuación, pero también unas responsabilidades que están en relación con los deberes de todo funcionario público. Entonces, creo que eso es importante, tenerlo siempre presente, porque todo el personal que trabajamos ahora mismo en la UBM, bien sea docente, bien sea PAS, estamos bajo la influencia de la legislación. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, dos minutos. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Son dos preguntas diferentes. La primera, la del extravío, no es trivial en absoluto, la de cumplimiento de las tutorías. Bueno, pues hay algunas propuestas. En el caso del extravío, yo tengo muchas experiencias en particular. Una voy a contar rápidamente. Una alumna acuda a nosotros a la oficina y nos dice, Ángel, se me ha perdido un examen, el profesor dice que no lo he entregado y yo digo que sí. Bien, accedo al profesor y el profesor me dice, Ángel, es materialmente imposible que lo haya perdido, porque tengo un registro de entrada y de salida de los alumnos en el examen. Con lo cual, quiero decir que es verdad que en determinados casos se pueden producir extravíos, en algún caso muy particular por la falta de custodia del profesor, y entonces el término cuando la persona que lo pregunta, el alumno, dice más y más, pues a mí, que soy una persona muy dada a analizar las cosas con números, me gustaría saber cuántos casos. Es decir, estamos hablando aproximadamente de la presentación que hizo el adjunto con el tema de Gauss y creo que dijeron que la universidad tiene cuatro mil asignaturas, cuatro mil asignaturas, que puede haber varios, perdón, que puede haber, no, que hay varios exámenes al año. Bueno, entonces, la posibilidad de que se pierda alguna, efectivamente, algún examen es importante, pero no sé si los casos son cada vez más y más. Igual que me duele cuando los profesores dicen que los alumnos vienen cada vez peor preparados. Bueno, pues ese término generalizado no sé si es objetivo. Igual que en la nueva normativa de evaluación publicada por la UPM hay un apartado, el 12.6, que habla de la copia y dice que si se descubre que los alumnos fehacientemente han copiado, se les calificará con cero, no hay nada relativo al extravío. Es verdad. Pero también es verdad que regular esos aspectos es complicado. Y en cuanto a las tutorías, yo creo que el camino es que los alumnos se quejen al director de departamento. Pero mandar un correo generalizado de los directores de departamento de alguien ha matado a alguien, es decir, alguien no está cumpliendo, acaba molestando a los que trabajamos y lo hacemos bien. Yo creo que no. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras, dos minutos. Bien, es un problema que yo he pensado muchas veces, porque de seguiros en Twitter, pues veo que realmente a los estudiantes les es muy importante cumplir seriamente, ¿no?, con los compromisos relativos a la realización del examen, etc. Es un problema en general casi, a lo mejor, psicológico. El PDI, pues tiene, os aseguro que el PDI sabe cumplir una fecha límite, un compromiso perfectamente. El problema es que está metido en tantos compromisos perfectamente que va a los que les pasa algo por no hacerlos, les da prioridad y a los otros no. Entonces, es un problema quizá de concienciación del PDI, de que una universidad que no cumple con las expectativas del alumno, es que no es seria, no es que no sea de calidad, es que no es seria. Entonces, si sería, yo creo, en general un problema de concienciación, porque el PDI en general no piensa que haga daño con eso. Dice, mejor que tarde más en corregir el examen y corregirlo bien, que no, es que no se trata de eso, tú tienes que corregirlo bien en las fechas que tienes que hacerlo y lo haces, lo haces cuando tienes un proyecto con una empresa y lo haces perfectamente. Entonces, es un tema de, sobre todo, de concienciación. Sobre el tema de perder exámenes, pues hay que estudiar cada caso. Yo sí he visto perder exámenes y estudiando qué había pasado ahí con profesores que nunca habían perdido un examen, pues a lo mejor es que le habíamos dado tanta flexibilidad al alumno de cambiar la fecha de examen, de cambiar el grupo, aparte de que se habían incrementado muchos exámenes, que al final era insostenible tanta flexibilidad, necesitábamos más personal para no tener errores, por ejemplo. Entonces, yo creo que las quejas de los estudiantes en este sentido, en general tienen toda la razón y creo que habría que concienciar el PDI de que es un problema importante de calidad de esta universidad. Muchas gracias, Diego. Julián, si quieres hacer uso del minuto. Sí, no, simplemente en cuanto a… Sí que me preocupa el tema de las tutorías, ¿no? Entonces, el tema, yo, el camino ya es muy sencillo, el camino es el alumno va, se lo dice al director del departamento, el director del departamento se lo dice al interesado y entonces, después de una serie de recomendaciones o lo que sea, ese problema lo tiene que trasladar aquí al rectorado. El papel del defensor en este caso, digamos, tiene que ser un poco de intermediario, es decir, que conoce el problema y que lo puede plantear en un momento determinado, pero tampoco tiene que… o sea, no es simplemente un papel de denunciar ni nada, es simplemente hacer cumplir la labor que tenemos los docentes de las tutorías. Yo entiendo que hay mucha gente que está súper ocupadísima, pero creo que las tutorías son importantísimas para los alumnos. Muchos alumnos en las tutorías, en realidad, muchos de los que acuden a tutorías, en realidad luego se traduce en un porcentaje mayor de incremento de aprobados, simplemente. Muchas gracias, Julián. Paloma, si quieres hacer uso del minuto. Sí, bueno, vuelvo a insistir en que yo creo que esos casos, sobre todo los de pérdida de exámenes, deberían de estar, en cierta manera, contemplados en la normativa, por ejemplo, de evaluación. Hay pendiente, por parte del equipo rectoral actual, un borrador de normativa de evaluación presentado precisamente por los estudiantes y está parado, no se sabe muy bien por qué. Entonces, bueno, yo creo que habría que aprovechar esta opción de que se debería estar trabajando en una normativa de evaluación en donde incluir estas cuestiones. En relación con las tutorías, vuelvo a insistir, es que tiene que haber un control por parte de la institución de que todo el personal cumpla con sus obligaciones. Es que es así, es que no puede ser de otra manera. Transparencia y control. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras. Gracias. Volviendo un poco a los dos aspectos, entonces, referido al extravío, hay dos caminos. Uno, dejarlo tal cual, pero claro, es la solución trivial, y la otra solución es mediar con el profesor o con el equipo de profesores, con el coordinador de la asignatura, para repetir el examen. Pero esa repetición del examen no puede conculcar derechos de terceros. Es decir, tiene que darse en las mismas condiciones, no tiene que tener la posibilidad de que sea ventajoso frente al alumno, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que contar con la voluntad del tribunal evaluador, y en ocasiones es incompatible con el proceso de evaluación. Y por respecto a las tutorías, vuelvo a repetir, yo creo que cuando no se están cumpliendo las obligaciones, pues yo creo que hay que seguir el conducto reglamentario. Es decir, hay que hablar con el coordinador de la asignatura, o con el jefe de estudios, o con el defensor, que para eso tiene la labor de mediación. Hay que tener en cuenta que somos 1.800 profesores, funcionarios, y otros 1.800 ayudantes en su diferente forma. Entonces, que haya algún caso, ya estoy en casa. Gracias, Ángel. Por último, Diego, si quieres hacer uso del minuto. Sí, al hilo de lo que dije Ángel, pues es verdad. También, entre 3.000 profesores, pues hay casos que son para sanción. No, no, son innegables, ¿no? Entonces, pero no tantos como a lo mejor cuando yo era estudiante me creía. Bueno, entonces, hay que un poco, yo quiero promocionar ese, limar esas diferencias entre colectivos, intentar recuperar la confianza de nosotros, realmente entre estudiante y profesor tienen todos mucho que ganar de una buena relación y no haría falta ningún tipo de sanción ni nada de esto, ¿no? Bueno, siempre va de casos excepcionales, ¿no? Entonces, las recomendaciones en la mediación serían más bien en esa línea, ¿no? A un alumno con el que te sientes identificado, tú, vamos, eres su esclavo casi, no tanto, pero casi. Muchas gracias, Diego. Vamos a pasar a la última de las preguntas con la que cerraremos ya este debate a falta de las conclusiones y que viene formulada por una persona del colectivo del personal de Administración y Servicios que sería la siguiente. ¿Cree usted que el defensor universitario debería jugar algún papel en los protocolos de acoso laboral ni de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en la UPM? Comienza respondiendo Paloma con un tiempo de dos minutos. Bueno, actualmente y muy recientemente la UPM ha aprobado un protocolo de acoso. Hasta hace muy poco no había nada en la universidad. Tenemos un protocolo de acoso sexual y un protocolo de acoso laboral. Falta, falta, faltaría desde mi punto de vista y además así parece existir en otras universidades un protocolo de acoso entre iguales. Es decir, el tan conocido bullying está ausente de esos dos protocolos. Y o bien hacemos otro protocolo que recoja ese otro tipo de acoso o bien hacemos uno e insertamos todas las posibles modalidades de acoso. El defensor universitario no solamente tiene que ser, o sea, tiene que estar abierto a recibir a todas estas personas. Yo recuerdo en mi etapa de delegada de prevención cuando en la Universidad Politécnica de Madrid no había ningún protocolo, no teníamos comité de seguridad y salud y no había nada de nada. Cuando nos llegaban estos casos realmente nos sentíamos muy, muy frustrados porque no sabíamos qué hacer con ellos y la persona estaba sufriendo. Quiero decir que el defensor universitario tiene que no solamente recibir estos casos sino facilitarles todo el camino hacia los diferentes procesos o protocolos que se hayan aprobado en la universidad y que deberían de ser garantía para que esas personas pudieran, bueno, enderezar su situación con la dificultad que conlleva en una universidad tan grande como esta. Desde luego el defensor universitario tiene un papel muy importante en esos casos que puedan presentarse. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, dos minutos. Muchas gracias. En cuanto a la aprobación reciente de los protocolos de acoso en sus diferentes versiones aunque cada uno tiene su importancia, yo creo, salvo que yo me he equivocado al leerlo, que no aparece explícitamente la figura del defensor. A mí me parece que el defensor en cualquiera de ellos tiene un papel esencial. Yo creo que el defensor tiene un papel de prevención. No formamos parte del Comité de Prevención de Riesgos Laborales, pero creo que hay determinadas jornadas en las que nosotros podemos intervenir y, de alguna forma, dar indicaciones y propuestas. Es verdad que, seamos honestos, si las jornadas de sensibilización y de acogida y de formación tienen la acogida que han tenido los actos electorales, pues para algunas cosas no nos movilizamos lo suficiente. Y esto tiene muchísima importancia. La parte del acoso es el cual, evidentemente, hay un nivel a partir del cual directamente hay que ir a las autoridades, hay que ir a poner la denuncia correspondiente. En el caso del bullying, pues ahí sí cabe el que nosotros tengamos jornadas de formación, de prevención, pero, claro, tenemos un colectivo muy grande y es muy difícil poder sensibilizar a las personas que no quieren ser sensibilizadas. Y en el caso del acoso laboral, pues yo creo que es un apoyo muy importante el que la universidad tenga delegados de prevención, tenga la unidad de riesgos laborales, riesgos psicosociales y, lo que he dicho antes, el gabinete psicológico. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras, dos preguntas. Pues en este tema de los protocolos, no estoy de acuerdo con Paloma, que es mejor que protocolo, que no haya nada. Pero, por ejemplo, yendo de lo particular a lo general, el caso de acoso, el acoso está reconocido como delito porque el acoso se considera violencia extrema. Entonces, es algo que debería solucionarse muy rápido y os aseguro que los casos de acoso no se pueden solucionar muy rápido, son muy complejos y el acosador suele ser un artista. Sí, lo hay, porque a veces igual no lo hay. Entonces, en este sentido, yo me he encontrado gente que viene desesperada, muy mal, muy mal, realmente en estado psicológico muy mal, muy malo, y vas a la administración y le dices al cargo, y dices, mira, esta persona ha denunciado esto, todavía no sé si es verdad, pero cautelarmente esta solución de momento lo protege, no vaya a ser que sea verdad. Y me ha contestado el cargo, no te preocupes, hay un protocolo de acoso. El vicendor debe medir también que ese protocolo es efectivo para lo que se busca y, si no, tomar cartas en el asunto. Hay cosas que, en fin, cautelarmente, preventivamente, si no se hace daño se puede salvar algo. Ahí yo creo que la interpretación, que el defensor es fundamental en estos temas y no sobra en absoluto, porque hay un protocolo, no quiere decir que no haga falta el defensor. Bueno, eso es a lo mejor una ayuda más, pero incluso puede ser una traba en algunos momentos, depende cómo se interprete o cómo lo utilice, se esté utilizando. Entonces, a mí me parece clave la tarea del defensor en estos temas. Muchas gracias, Diego. Julián, dos minutos. Bueno, bien, en cuanto a este tema, este es un tema absolutamente delicado y, entonces, la aprobación del protocolo por acoso laboral o sexual, yo creo que es un tema que todavía no está difundido lo suficiente y creo que hay un desconocimiento de que se ha aprobado este tipo de protocolos. En cuanto al papel del defensor en este caso, pues, bueno, yo aquí tendría muy claro el papel. Es decir, si el acoso es de tipo sexual, yo creo que lo mejor sería acudir a las autoridades y decirle todos los derechos que tiene, en este caso, la persona que ha sido acosada y plantearle realmente, decirle todas las opciones y posibilidades con las que cuenta. En cuanto a los otros tipos de acoso, bueno, pues, siempre, como ha dicho Diego, estos son delitos, pero en principio, luego, este delito es difícil, es a lo mejor mucho más difícil probar un delito de acoso laboral que un delito de acoso sexual. Entonces, pero siempre, es decir, creo que detrás la figura, en este caso, del defensor, sí que sería, en este caso, absolutamente partidaria de ponerse del lado siempre del acosado, nunca del acosador, aunque, evidentemente, es decir, estos temas siempre serían muy delicados porque a lo mejor un posible acosador luego resulta que no es tal. Pero, vamos, yo, en principio, sería partidario de que, efectivamente, toda esta serie de protocolos se conociesen y que supiesen todos los miembros de la universidad, que es decir, que hay abiertos una serie de procedimientos a los cuales se pueda acoger y que, en este caso, el defensor sí que tiene que intervenir ante este tipo de procesos y, además, de la forma más urgente y más rápida posible. Muchas gracias, Julián. Pasamos a los turnos de réplica. Paloma, si quieres hacer uso del minuto. Sí. Bueno, los protocolos están colgados en la página de la universidad. Están accesibles a todo aquel que quiera enterarse de lo que se aprueba y de las normativas que son de aplicación a la UPM. Pero, efectivamente, donde no hay nada, como es lo que ocurría anteriormente a la aprobación, pues protocolos básicos, que es lo que tenemos ahora mismo, pues nos hacen algo. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que tenemos que mejorarlos. Tenemos que mejorarlos, pero el tener un camino para saber cómo actuar me parece muy importante. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Lo difícil de la persona acosada es acudir a la justicia. Es decir, la función del defensor universitario a la justicia o a otras instancias a denunciar. Entonces, la figura del defensor universitario es primordial para acompañar a esa persona o a esas personas en todo el proceso de denuncia, si es que al final es necesario denunciar. Gracias, Paloma. Ángel, cuando quieras, si quieres hacer uso del minuto. Sí, muchas gracias. Es cierto que la universidad, tanto en ese aspecto como en otros aspectos que hemos ido comentando, dispone de muchas normativas. Muchas normativas, protocolos, regulaciones. Y es cierto que la información nos desborda y aunque somos funcionarios empleados públicos y debemos conocer al día la legislación que nos compete, pues no siempre estamos al cabo de ella. Y yo creo que al hilo de una frase que tenía un profesor mío y compañero que decía prohibido prohibir, yo diría que al regular tanto todo tipo de regulaciones, pues al final nos perdemos. Pero en este caso en particular yo creo que el defensor tiene que ponerse de la parte débil. Es decir, creo que cuando se da una situación de estas tenemos que tener la suficiente sensibilidad para que se le trate y se le considere y vea la parte humana de la administración pública. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, cuando quieras. Sí, bueno, pues decía Seneca que las conversaciones largas son como laberintos donde la verdad se pierde siempre. Pues también las actuaciones administrativas largas, complicadas, pues también lo son. Y muchas veces los juicios, concretamente los juicios de acoso pueden tardar tantos años que el acosado nos fallece por el camino. Entonces, aquí el defensor, y sobre todo que tenga también experiencia en estos temas, es clave. Y además es un problema, todo hay que decirlo, no voy a decir que frecuente, pero que en la administración se da bastante entre funcionarios. Porque el funcionario es una persona tan protegida que, bueno, que a veces tiene sus inconvenientes a veces. Entonces, deciros que a mí me parece humanamente una de las funciones más importantes que podemos realizar. Muchas gracias, Diego. Por último, Julián, si quieres hacer uso el minuto. Bien, simplemente volver a recalcar exactamente lo mismo, es decir, el protocolo, bueno, es una herramienta muy útil, pero yo creo que hay casos en los que realmente estos protocolos me parecen muy bien, pero cuando se producen situaciones realmente graves, creo que primero está la persona y luego está, digamos, el protocolo de actuar. Entonces, ante cierto tipo de cuestiones, yo creo que donde en el fondo son cuestiones que, aunque parece que no conllevan una violencia, aunque si no física, sobre todo psicológica, creo que eso, el defensor, el papel que tiene que hacer en ese caso, es prácticamente de un hombre activo y, digamos, reactivo al mismo tiempo contra esa situación, es decir, ponerse a favor del acosado e intentar reaccionar con la mayor celeridad posible, porque si no la situación se puede dilatar y las consecuencias son irreversibles. Muchas gracias, Julián. Estamos por finalizadas las preguntas, tanto las de los bloques temáticos como las del público. De nuevo, agradecer la intensa participación que ha habido en cuanto al envío de preguntas. Vamos a finalizar el debate con un turno de dos minutos de conclusiones para cada candidato, en el que pueden, por un poco, exponer su resumen global de su programa o de lo que se ha comentado en el debate o lo que consideren más oportuno. Siguiendo los de las intervenciones, comenzaría Ángel con un tiempo de dos minutos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, desde el primer momento en el que decidí presentarme a defensor, tuve el convencimiento de que reunía las aptitudes y las actitudes para ser defensor. Mi decisión no es flor de un día, sino que es una decisión elaborada fruto de toda mi experiencia previa en la universidad, tanto en gestión como en docencia y en investigación. Creo que reúno los requisitos, ya lo he comentado. He procurado desde el primer momento hacer una propuesta clara, transparente, desde el primer día de la campaña electoral, con una serie de acciones que se puede entender como un programa ambicioso, pero que con la colaboración de todos se puede llevar a cabo. Para resumir un poco y finalizar, y al hilo de lo que proponen muchos seleccionadores de personal, creo que reúno las cuatro Hs, que sería humildad, honestidad. Creo que suelo tratar a las personas que están a mi alrededor con humanidad y, por supuesto, dotando a todo ello de un pequeño sentido del humor. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, mi programa, o mi propuesta más bien, lo conocéis a través de los emails que os he mandado. Si no los habéis leído, pues ahí deben estar en vuestros buzones. No he podido chequear los censos como hubiera querido. De todas maneras, está alternativamente en Internet y la dirección, no sé si los compañeros del GAT a lo mejor me lo pueden poner debajo, porque la administración no me la ha puesto en la página web de la OPM. La dirección, con los links a toda mi campaña, a toda mi información, es diegoandina.du.blogspot.com. Ahí tenéis toda mi presentación, mi propuesta y los links a las redes sociales, etc. En resumen, lo que yo propongo es que centrarme en lo que el reglamento dice que tiene que hacer el defensor, que no es la pompa y circunstancia, aunque sea útil a la hora de disuadir, es defender los derechos y libertades, nada menos, de toda la comunidad universitaria frente a la administración y orientar sus recomendaciones a la mejora de la calidad universitaria que nos interesa a todos. En este sentido, yo estoy convencido que cualquier pequeño paso que dé para mejorar en este sentido será un gran paso para toda la OPM. Entonces, por eso me he presentado. Muchas gracias, Diego. Julián, cuando quieras, tienes dos minutos. Bueno, bien, yo en este último mensaje siempre lo que más me gustaría resaltar de todo es que me gustaría que hubiese una participación lo más amplia posible. En la campaña electoral, yo creo que hemos coincidido los cuatro candidatos, bueno, se ha reflejado un cierto desinterés por estas elecciones, pero yo creo que fruto fundamentalmente del desconocimiento de la figura del defensor. Entonces, yo creo que primordialmente lo que hay que hacer es hacerla visible y sobre todo el hecho de que sea visible es que sea una figura que sea una especie de contrapeso, no contrapoder, sino contrapeso, contrapeso para poder tener una alternativa con la cual tenemos una herramienta que es el claustro y el defensor hace informes en el claustro y poder presentar una serie de reflexiones sobre el funcionamiento de la comunidad universitaria y de los problemas que se plantea en la comunidad. Bueno, yo realmente, como os he dicho, he pasado absolutamente por todas las facetas de la universidad, en este momento me presento a esta elección, pero yo fundamentalmente tengo un lema en la vida y es trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Entonces, lo digo a nivel, creo que es un lema fundamental como persona y creo que a raíz de ahí, es decir, es la base fundamental de lo que viene después. Que yo digo que soy un ser apasionado, sí, apasionado porque me gusta a lo que me dedico y estoy encantado de estar dentro de la, en este caso, de esta universidad, tanto profesional como personalmente. Simplemente es mi último mensaje. Y gracias por vuestra participación aquí. Muchas gracias, Julián. Para finalizar, Paloma, como quieras. Gracias, Alberto. Pues yo destacaría o tomaría como conclusiones dos puntos que me parecen primordiales. Uno, enlazo con lo que ha dicho el anterior candidato, que es la participación. Llevamos dos años y medio sin defensor universitario, con cuatro elecciones fallidas y ahora, en estas elecciones, saldrá elegido un defensor universitario porque la nueva forma de votación lo va a permitir. Pero la imagen que daría la UPM hacia el exterior, si ese candidato que finalmente consigue ser elegido defensor universitario en esta edición, en este proceso electoral, lo es con una participación ridícula, creo que sería penosa la imagen de la UPM hacia el exterior. Por eso, lo que trato de transmitir siempre en todos mis actos de presentación de candidatura es que se participe, que se participe masivamente, sobre todo uno de los colectivos mayores de esta universidad, como son los estudiantes y uno de los cuales también acude en mayor medida al defensor universitario. La otra idea de conclusión que quiero transmitir es que la participación es importante por el nuevo modelo de elección, porque la figura del defensor universitario es transversal y es para todos, por eso todos votamos, y también porque la figura del defensor universitario, desde mi punto de vista, lo que persigue es reequilibrar esas relaciones asimétricas o problemáticas que fundamentalmente se producen entre el colectivo de estudiantes y de docentes y entre el intracolectivo de docentes. Por todo ello, participación, participación y participación. Muchas gracias por haber organizado este debate a todos los estudiantes, muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes por todo este ratazo que llevamos aquí con este debate. Gracias. Gracias, Paloma. Gracias a todos los candidatos por vuestras conclusiones. Vamos a proceder ya a finalizar este debate. Voy a permitirme, de nuevo, reiterarme los agradecimientos a los cuatro candidatos por toda su enorme predisposición para sacar adelante este acto. Además, ha coincidido que justo en las dos semanas de campaña se nos han juntado otra serie de eventos en la delegación que de por sí han aumentado nuestra carga de trabajo y su entera disposición ha permitido que este debate salga adelante con más facilidades incluso de las esperadas. Reitero de nuevo mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado en organizar este debate, desde el personal del rectorado hasta el INGATE que está aquí retransmitiendo el debate online, a todos los representantes de estudiantes que han colaborado en el mismo, tanto a mi equipo, a las personas de la delegación de alumnos que están aquí presentes. Menciono aparte al pobre Luis que lleva tres horas pausando y reseteando cronómetros para que los candidatos puedan ver el tiempo de respuesta que les resta. Y bueno, también en general a todas las personas que habéis asistido a este debate. Lo han comentado un poco todos los candidatos. Es necesario tener esta figura en la universidad, es necesario que haya una alta participación en estas elecciones y la asistencia a este debate fomenta esa participación también. Y voy a finalizar haciendo un llamamiento a la votación. Recuerdo que este miércoles de 10 a 5, si no recuerdo mal, es la jornada de votación. Por tanto, tanto a las personas que estáis aquí como a las personas que nos estáis viendo online, recordad que ahora vota toda la comunidad universitaria y os animo a que votéis al candidato que consideréis más oportuno, pero que a fin de cuentas votéis y que participéis de un proceso tan importante como son las elecciones al demensor universitario. Y por mi parte, nada más. Informaros de que hemos dispuesto fuera a una pequeña merienda para quien quiera quedarse a tomar algo después de tres horas de debate. Y nada más. Agradeceros de nuevo la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.